Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera, el podcast Burtitón. Esta noche tengo el privilegio de contar con mi querido colega, compadre, amigo, cofundador del canal Fundayas Tabal, Alberto Burtón. Mi querido Burtanato, ¿cómo te trata la vida? ¿Cómo viene a ti? De maravilla, miren este difícil trabajo que es hablar de temas de actualidad y qué mejor que hablar del Viacruz. Sí, señores, se viene la Semana Santa, hoy es lunes de Semana Santa, y pues para empezar tenemos mucha tela de dónde cortar. Queríamos hacer un podcast sobre religiones, pero dijimos, no, 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 el Viacruz ya está pero sí. Es que se cuenta que para mí Viacruz era como que una avenida, así cosas de, no sé dónde madres vi eso, pero tal vez en San Pancho, en León, en Guadalajara, así se lleva a una calle. Sí, sí, sí. Y yo dije, oye, Viacruz, Viacruz ya, es calle, Viacruz ya me quedó claro. Estaliano, sí. Pero yo pensaba que tenía que ver con otra cosa. No, tiene que ver con el dolor que tuvo la caminata, el Mesías. Todo empezó porque te enseñó un video. Fíjate, íbamos a hacerlo de religiones, pero dijimos, no, tiene que estar en varias partes y tiene que empezar por el judeocristianismo, New Age, etcétera, religiones abrahámicas, etcétera, no sé. Y dijimos, no manches, mira, en eso de fuera de cámaras te enseñó un video donde está lo que le llaman el señor de la columna, que es cuando está Jesucristo amarrado a una columna y le están dando latigazos. Y el romano le da latigazo y el actor de Jesucristo mueve el cabello bien sensual, ¿no? Y otro latigazo y levanta el piecillo así de, pega, me he sido un Mesías muy malo. Pega, me he sido un Mesías muy malo. Es que sí me recordó a mis momentos íntimos y sí dije, ¿qué pedo? Ni las cincuenta sombras fueron tan explícitas, pero sí se ve que hasta quita el cabello, ¿verdad? Pero no es de broma, si era un Viacrucis real. Jesucrista. Jesucrista. Perre. Ese es un Mesías muy malo. Y el romano acá. No, man. Ay, no, pero sí se ve como. Ese video es buenísimo. Y de ahí empezó nuestra idea de hacer este podcast acerca del Viacrucis. Para cuando ustedes lo estén viendo, esperemos que sea antes del viernes de Viacrucis. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Porque tú sabes que también cada pueblo tiene su... O sea, el Viacrucis es lo que decíamos. Yo creo que ni el que a lo mejor sí es que existió, yo creo que ni el de la vida real fue tan riesgoso. O sea, vemos accidentes. Es lo que estábamos viendo ahorita en YouTube. Accidentes de todo tipo. O sea, estaban más riesgosos los que hacen en tu colonia, allá en tu colonia. Pero... El de Iztapalacra, güey, que es muy famoso. Sí, sí, sí. Pues ahí participó este Cristian y Luis de Whatever Tomorrow. En el de Iztapalacra. Sí, ya siendo famosos ellos se aventaron. Es que es como una tradición de Iztapalacra muy famosa. Hasta va a TV Azteca y todo el rollo televisa. Y como lo narran bien tranquilo. No, esos son de pinches presupuestos perros. Sí, eso. O sea, ahorita... Estos son de en tu colonia, pobre. Es lo que vamos a decir. Allá en tu colonia, pobre. Y no tenían una cruz. Y hasta el poste como que era de teléfonos o de luz, no sé, de madera. Y ahí me... Ay, lo cuelgan al Cristo. Esa les zaba bien machi. Es como... Ahorita tuve una... Un pedo de loco en mi cabeza. Como lo que mencionábamos con el Arqui. De que, no, pues estos... Estos barriles son de corona, pero ya no vienen por ellos. Así igual en Iztapalapra. No, pues estos son de Telmex. Estos... Pero ya no vienen por... Pero yo imagino que a los que nos ven de... De ahí te va a ir, para que empecemos de una vez. A los que son de Estapalacra, que nos ven, pues sí es su orgullo. O sea, ya... O sea, para ellos la... Tiene años... Es cultural. O sea, es lo que te iba a decir. Aquí en Purísima, en Pudrísima, que le decimos aquí al lado. Es tan cultural que don Hermenegis Lobustos en el final del siglo XIX, gran pintor. Yo creo que por eso se llama Purísima de Gustos. Instabro algo que aquí le llaman la Judea. Pero aquí se centra más que en Cristo, en Judas. O sea, aquí la Judea está basada en Judas. En dar de baja Judas. Exactamente. Y todo el pueblo. Porque hasta eso, para ellos es así. La fiesta se llena. No cabes en el pueblo. O sea... No, no, no. Con drones. He visto grabaciones y se pone... Es una locura. En las calles, literal, hay un putazo bien dado. Es un pueblo de 50 mil habitantes purísima. 60 mil, no sé. Y van 200 mil personas. Por eso que no vino Paul McCartney al Zócalo, pero sí. Pero la Judea, ¿verdad? Y luego no has visto un chiste muy ateo que dicen... De repente están en la última cena. Y llega el Uber o el Rappi o cualquiera de esas a llevar la pizza, ¿no? Y ¿quién paga? No, pues Judas, ya cobró. Ya es que ya trae sus monedas de plata, güey. Ya cobró. Ya cobró Judas. ¿Quién va a pagar la cena? Llega el del Uber. No, pues Judas, ya cobró. Y pues ahora quisimos hacer el podcast. El Viacrucis es lo que estamos viviendo en esta semana, que es el tema de actualidad que nos tocó. La Semana Santa, güey. Ya me están dando una manera de ir el pinche viernes a... A la Judea a grabar. Se pone bravísimo. El slam, güey. Bravísimo. Es que... Pues es tipo el festival del globo de Purísima, o sea... Así como aquí en San Pancho es la quema de brujas que se pone... La neta, a nivel cultural de Guanajuato está bien pesadísimo. Sí, en cada pueblo hay algo. Pues es lo que me decían ahorita de Tlaxcala. Un saludo a la doctora Mabel y a Luis Fer. A los dos son grandes seguidores del canal. Y los dos siempre me mandan material de chécate esto y la fregada. Y me manda ella, oye, pues ella es de Tlaxcala. Y me dice, tienes que ver a este Cristo que hubo en un pueblo de allá de mi tierra en Tlaxcala. Andaba pedo. Y ya les traje la salvación. Y oye, si eres el actor principal. Estás tobido. Porque no son actores profesionales. Todos son la gente del pueblo. Los viacruces siempre es gente del pueblo. Qué bonito también es eso. Sabe que, bueno, pensaré que en esos temas es el actor. Pero no, es gente del pueblo. Andaba pedo, güey. Pues me dijo la doctora que hay mitos. No mitos. Creo que sí fue un hecho de que se tuvo que ir del pueblo el actor porque no aguantó la carrilla. Y esa carrilla, por ejemplo... Ahí póngale Cristo borracho. O sea, hay muchos, ¿no? Pero, pues ahí está el nivel. Él, por ejemplo, no hubiera podido ser youtuber, güey. De tanta carreta que... La piel delgadita la tiene. Oye, una cosa es... De tanta carreta cierro mi canal. Que nunca me ha pasado y nunca le ha pasado yo creo que ningún youtuber, güey. Pero que de tanta carreta me voy de mi pueblo, güey. No, no, mami. Eso ya es nivel eso. Cañones, ¿no? Y mira, hay que ver cómo lo paraban en su pueblo, güey. Oye, pero fíjate cómo todos tenemos una parroquia cerca, un templo donde se va a ensayar un viacrucis. Y siempre son actores de la misma colonia, etc. Y te fijas que lo ensayan todo el año. O sea, no creas. Es meterle años de un... meses de tu vida ahí. Pues es que el pedo que ahí son acrogacias. Y... Y no hay dobles. Y no hay dobles. Es lo que decíamos ahorita que veíamos. Qué pedido. Empezamos por el que la hace de Cristo, yo creo. Bueno, ese lo dejamos más... Bueno, sí. Vamos a empezar por el que la hace de Cristo. Por el mero mero. Veíamos un montón de videos de que lo flagelan peor que al original, yo creo. Porque hay romanos de la camisa. Región 4, romanos bien manchados. Que hasta ha habido Cristos que se prendan, que no aguantan. Es que imagínate. Tú eres clase media en Tlaxcala. Y dices, voy a ser romano. Porque ya no aguanto mi vieja en la casa. Me desquito con crey. Y con todo... Toda la frustración que ellos tienen como ciudadanos ejemplares de Tlaxcala. Vamos a darle en su puta. Que por cierto, dicen que Tlaxcala ya tiene su primera escalera eléctrica. A mí, güey, ya tienen escalera eléctrica. No había, güey, en todo Tlaxcala. Ah, cabrón. Ya tienen su primera escalera eléctrica. Hay un meme, güey. Ya ves que están los señalamientos, güey, de Payas León, Payas Querétaro y pa' acá de San Pancho. Acá hay un meme donde dice, cuando entres a Tlaxcala no puedes salir de Tlaxcala. Y hasta Tlaxcala pa' allá. Tlaxcala pa' allá. Y Che Silent Hill debajo, por supuesto. Sí, güey. De región 4, pero Tlaxcalita sí. Tiene muchas cosas muy, muy interesantes, ¿no? Muy, fíjate, hay una cosa, nomás que me dijeron, no, compa, no vaya, no lo haga. Pero yo vi en National Geographic o Discovery Channel un documental de los padrotes de allá en Tenancingo. Tenancingo. Ya ves que se dedican, pues, de padrotear. Y ellos tienen hasta un día de carnaval, de festival, donde todos los padrotes salen disfrazados con máscaras, güey, bailar. Y se dan de latigazos entre ellos. Tú les preguntas, así como aquí los niños quieren ser futbolistas, youtuber, bombero, no sé. Allá los niños desde chiquitos dicen, no, yo quiero ser padrote. Decíamos, ¿no?, que allá en tu colonia pobre hay, desde presupuestos tipo Iztapalacra, que hay gente, actores que ya, pues, no sé si han de paga o no, pero ya están ensayándolo. A ver. A niveles con escenarios chiquidos y todo el rollo, ¿no? Christian y Luis ya eran de renombre, entonces no eran cualquiera ahí que... Y ahí estuvieron. Y fueron así de relleno, así como... De extras. No cargaron la cruz, creo, a lo que me acuerdo. Pero antes de seguir con este tema, me gustaría ver un paréntesis con lo que dijiste de Tlaxcala, güey. Sí, sí, sí. Tú sabes por qué aquí en Nacional, en México, como que todo es de tirarle broma a los de Tlaxcala. Por chiquito el estado, ¿no? Pero sí sabías por qué es esa guasa, por qué les tiran tanto, por qué son tan buleados. Pues tienes de vecinos ahí, poblanos, chilangos y todo. No, güey. Y yo no me la sabía, ya hasta que... Pero ya están los poblanos que nos ven. Sí sabes cómo la escala que les digan, ¿no? A los poblanos. Sí, sí, pues ahí el... Pipope. Pompeya 12. Pompeya, güey. Nueva Pompeya. Como el vato. Oye, tú que fuiste allá, güey. Nueva Pompeya. ¿Sí es neta el vato que se murió jalándose? Sí, güey. Pues dice, ahí en Pompeya, güey. Hay piroplastia en el... ¿Cómo se llama? En el Vesubio, güey. En el volcán. Pues me echó la... Y ahí se quedó, güey, sí. No, es que yo creo que la lava cayó tan... No fue tan rápido. No, no, fue tan rápido que el vato se quedó así bien cráneo. Sí, fue muy rápido. Pero bueno, en la escala... Qué muerte, güey. A ver, vamos a seguir con Nueva Pompeya, güey. Y, 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 pinche... Ahora sí que el siguiente podcast, Nueva Pompeya. Nueva Pompeya. No, de hecho, ya es que el apodo de ellos es Pipope, güey. Pipope. Eso no me lo sé. Es como que, como un... Pipope. Según ellos es... Me suena volcán. Ahí te va, güey. Me suena volcán. Pipope, ahí te va. Según ellos es por pinche poblano perfecto. Según ellos. Y ya después, ¿qué dicen los chilangos de otros güeyes? De acá en otro lado. No, güey. Les pregunté, ¿por qué le dicen Pipope? Pinche poblano pendejo, güey. Sí, güey, se llevan mal, güey, los... Es que está Puebla, después de Tlaxcala y después de... Güey, pues ahí te va, güey. Sí se llevan medio mal, güey. No, no se... No, los de Tlaxcala están muy... Los tratan muy feo, pues, feitos. Los tratan muy feo. Porque ellos fueron los aliados con Hernán Cortés, güey. Las caltecas. Las caltecas, güey. Esa yo no me la sabía, güey. Contra los aztecas, sí. Y... Y por eso los odian un chingo. O sea, por eso se presta mucho como para hacer bromas de los tlaxcales. Y que ya tienen su primer estado de ley. Y más ellos porque tú dirás, ya son más de 500 años de que pasó eso. Pero Ciudad de México todavía, sí, hay cierto resentimiento con Tlaxcaltecas, con pueblos de alrededores. Y no lo habéis, no son... No son verdades habladas, ¿cómo se dice? Sí, verdades, este... ¿Cómo se le llaman eso? Este... Sí, sí. Secreto a voces. Secreto a voces, ¿no? O sea, pero sí, te digo, también los poblanos no se llevan bien con los del DF. O sea, sí hay para gente que sean compas, pero sí se echan carrilla... Es que, pero... ¿Te has dado cuenta que entre más norte seas tú, más superior te sientes? Pues... Puebla es como que el pendejazo. Después la escala... El pendejazo. Y después el estado, acá, y después el... Oye, que a los del estado le dicen el establo de México. Todos tienen su aposo. No, solo comentan. Hace poquito comentó, no, saludos hasta el establo... O sea, puso un comentario muy bien redactado. No, saludos, la verdad, muy buenos videos. Y final, saludos desde el establo de México. Desde el establo. No, mames. El cateyork, el catepum, que es... Decíamos de... De acá, de Iztapalacra, ¿no? Ellos mismos saben que les dicen Iztapalacra, ¿no? Sí, ya se la saben. Sí, ya se la saben. Es muy león. Fíjate que hay algo bien curioso. Ahorita que decíamos de Tlaxcala, de Tenancingo, te decía. Yo dije, ah, pues ir a grabar un video de México. No, compa, no lo hagas. Ah, no, son... O sea, es acá... Normal, National Geographic, yo creo, Discovery, porque, pues, podían protegerse, pero uno no va a ir. No creas, porque hasta los que pueden protegerse, no van muy seguros. ¿Qué le pasó al vato de que... ¿Por qué se herede mi cacha? Ah, sí. Y ese vato venía con una traducción. Sí, sí, un español, un... Pero es una traducción que tiene dinero, porque el vato lo dieron de baja en África. Era de Discovery Channel, sí, sí, sí. Entonces... Pero un periodista muy chido. Sí, y con valor, güey. Sí, sí, sí. Con valor, y pues... Mira, uno pensaría que lo dan de baja aquí en Sinaloa. Pero como cada pueblo tiene sus tradiciones. Ahorita que dices de ese periodista, ¿qué decía él? Ya ves que entrevista a un cuate acá pesadote, ¿no? ¿Por qué se...? Y por qué se está riendo de... Pero primero empieza tranquilo, van a caer a una fiesta privada y no le graban la cara. Y ya es que dice, no, mira, aquí en Sinaloa agarras a la menos India. Y le pones chichis y das tu vieja, ¿no? Acá bien natural. Y este cuate de repente, no sé qué comentario hizo, que no le gustó al... Al acá. Hay tensión. A ver, desde el principio hay tensión. Sí. Y... Y a ver... Yo veo a alguien que saca una cacha, güey, con este... Osama Bin Laden. Ajá. Y yo, natural, voy a soltar una risa y... Y esa cacha, ¿qué onda? Qué feo con él. Pero él para él, igual hizo un pinche ídolo. ¿Y qué dijo? ¿De qué se ríe, compaña? No le agradó ni madre. Y sí, ya lo... Y le hizo amenazas. Pero no le pasó nada. O sea, él lo dieron de baja, como tú dices, lo desuscribieron. Hasta hay códigos aquí. Hasta... Hasta todavía hay códigos aquí. ¿En África? No, amigo. No, ya no. No la contaste. Tú agarras leche de una vaca y... Pero fíjate, lo curioso es de que... Cada pueblo en México... Yo creo que cada pueblito tiene una tradición que para ti serés... ¿Por qué hacen esto, no? Oye, pero hablan de tradición. Pero los viacrucis son muy diferentes en España que en México. Ahorita, por ejemplo... Esos son los viacrucis, güey. Imagínate el equivalente a viacrucis en África, güey. Ya ves que son un... Hay una parte cristiana de Cataluña. Hay de todo. Hay de todo, sí. Ahorita me dijiste... Oye, ¿qué idioma es este? Es mezcla de... Inglés, ¿no? Ándale, igual acá... Igual acá cristiano, pero no es tan romano... Y de repente le metes ondas vudú, güey. Ajá, porque el viacrucis ya es muy a la mexicana de nosotros. Sí, 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 sí. Porque ya ves que en España también han pasado... Oye, liberan toros, güey. Oye, desde San Fermín, hoy lo decíamos de que... Hay videos donde de repente van cargando una deidad, este... Una virgen. Y de repente se les cae, le cae a alguien en la cabeza... El tipo se queda tirado y toda la gente va a recoger a la... Y nadie pela... Pero, ¿no te has dado cuenta que para esa gente que es muy creyente, muy, muy creyente... Fue una tragedia. Fue, es así como instantáneo el... Yo sé que acá hay un vato que se está desangrando, pero acá está esta madre que se rompió de barro, güey. Sí, güey. Y luego lo vas a decir... Y se quedan... Hay otras que tienen hasta, como tú dices, candela, abros, vidrio, todo. Oye, nomás a ver, el tipo no queda, o sea, judiéndose los vidrios y todo. Y nadie los pela. Y una de un niño. ¿No viste una de un niño que le cae tan bien? Oye, el pelón. El pelón. De por sí no tienes casco. Y se te cae el pinche Cristo. Oye, no fue una virgen. Pues yo me acuerdo... Pero él me iba cargándole, él me iba al lado. Es que también las pinches... Todo ese tipo de monos, güey, que hacen de barro, tienen hasta la pinche forma parte de... Filoso. Así. Casi. No, aunque salen así son chadones. ¿No? O sea, así, no, güey. O la pinche... La túnica, así que se te cae. Filoso. No, pero generalmente, como tú dices, los codos quedan... Así, güey, ¿no? Sí, sí, iba así. No sé, la... Así, con la lucha de... Pero le cae... El pelón iba pasando por ahí. O sea, no... Sí, iba a la congregación. Es inercia, güey. Sí, yo creo que la pelona con el filo más loco de la... De la... De la... Un filito de sangre. Y nadie le ayuda. Y luego me encanta que todos los videos de Vía Cruz y así de cosas simpáticas... Todas las mujeres como ni tan... En España, en México, en Sudamérica, el grito es igual... Ya escuchaste, es uno de hombres... ¡Ay, güey! ¡No mames! O de... Y las mujeres... Yo creo que yo veo cayéndose a alguien... Y él lo ve... ¡Ah! No mames. Así como... Lo de hombre, güey. Lo de hombre. Pero si las mujeres... ¡Ah! Pero hasta les hacen igual. ¡Ay, Cristo! Nada más alto. ¡Crista! Pero, güey... Todo... Decíamos... Desde el tipo que agarraron un poste como tú... ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! De madera. Pero... Desde ahí el sentido común... ¡Ah, no tiene la trave! Yo tenía la trave. Yo creo, güey. Yo creo... Este es mi... ¡Y se cayó! Esta es mi analogía, güey. Todos busquen... ¡Cristo se cae! Y va a aparecer primero ese porque está muy impresionante desde qué altura se cae. ¡La escalera no llegaba, güey! ¡La escalera no llegaba! Yo tengo mi analogía de que tal vez ese poste de luz ya se había caído. Nada más le hicieron la... La horizontal, güey. ¡No! ¡Ya te aprendes! ¡Hasta a mí no se telefonó! ¡Ya te aprendes! ¡Ya era un poste! ¡Ya era un poste! ¡Ya era un poste! ¡Ya era una cruz, güey! ¡Y cómo se cae! ¡Jalando la pincha con la cuerda del mismo cable, güey! ¡Y se alcanza a agarrar! ¡Sí! ¡Y nomás la fricción va a haber dejado pulverizado! ¡Sí se quebran las papitas! ¡Sí! Pues eran como cinco metros más, güey. ¡Más! Porque los cinco eran las escaleras y no llegaban, güey. Y no llegaba a la escalera todavía. Y también esa escalera no la pones así, o sea... ¡No mames, güey! Pero bueno, ese... Oye, hay otros que dicen que en lugar de la última cena se aventaron en el último bufet, güey. Que no calcula el carpintero que hizo la cruz, el peso ni nada. Y no los aguanta nada, güey. No, literal, los del ayuntamiento agarraron el poste de luz unos clavitos y llevámonos riendo, güey. Y no los aguanta. Oye, también amarran a Cristo con un pinche mecate, güey. Pues no. Cuando estás quedando con un mecate que ya se va a tronar, ¿no? Que está deshilachándose. Pues no. Oye, viste el de... Decíamos, ¿no? De muchos de... Ese pelón español de por ahí. Él ni va marchando, es lo más malado. Y no, así... Oye, ahorita quedé. Sí iba vestido como... Era... Ya ves que todos se iban vestidos de blancos, pero a... Pero de... Cargándola. Sí, pero ¿cómo salía? De esclavos, güey. Sí, como cargando, güey. Y el que estaba ahí, el pelón... No, no, no iba así. No, no iba bien vestido, güey. Pero iba como que rezando una madre, güey. Y nada más estaba así. Igual que le tocó. Todos estaban más cerquitas. Y justo... Justo la... La virgen que estaba ahí le cae a él, hombre. Y nadie lo ayuda. Y luego te has dado cuenta que las virgenes, aparte todavía que ya está todo filoso, tienen como picos, güey. De la túnica. Y dices, no mames, ¿qué es? Y luego cuando tienes las incrustaciones de metal y de piedras preciosas, pues... Hay unas que sí vi que lo traían de Cristo y se ve a oro, güey. Sí, claro. De hecho, hay unas muy... En España pasa mucho, no sé qué tienen. Que salen corriendo. Ya ves que la llevan. Y no sé qué tradición sea en España. Ahí comenten los que sepas. Que salen corriendo. La cargan entre varios y es salida en Madrid. Hasta les ponen la canción a esta punqueta mexicana. Vámonos a la ver. Pero si te diste cuenta que era como un encontronazo. O sea, unos de este lado traigan la saca y otros como que querían chocar. Pues sí, está raro. No lo entendí. Imagínense dentro de una iglesia, dos bandos. Como cuando hacen slam y... Ustedes de este lado, para acá. Ustedes de otro lado, para acá. Así con la pinche virgen iban en putizota, güey. Y luego también te acuerdas que pasó mucho de que... Hay otros de que llevan muy tranquila desfilando a la Virgen o a Cristo, no sé. Y llevan un montón de veladoras, de sirios. Entonces son así, ¿qué te gusta? 50 sirios en el carro alegórico. El sentido común no va de la mano, güey. Oye, es lo que tú decías. Ni Cristo tuvo esos peligros, no. Ni el original pasó por tantos peligros en el pietro. Que no lo colgaron de tan altísimo. O no hubo. Y tenía el respaldo del señor, güey. Entonces el vato iba de aquí a la cargo, güey. Algo como que sufro. Pero, güey, estos vatos así con pinches veladoras. Y casi casi una garrafa de... Todo lo que puede haber para... Una garrafa de gasolina y acá yo con mi antorcha, güey. Y un montón de gente. Todavía. Casi no va a pasar nada malo. Ándale, nada puede malir sal. Pero, a ver, también vamos a costumbres, güey. Yo he visto videos de que en España sueltan toros, güey. En San Fermín, en la Pamplonada. Y también aquí en San Miguel de Allende estaba la San Miguelada. No, güey. A mí me hubiera gustado rentar una habitación de hotel céntrica. Para ir así de... Y estar robadiendo. Yo no me... No, no. Es lo que te digo. Yo voy de aquí. Yo aquí ya tengo ganas de ir acá. La Podrísima. Me dan ganas de ir al Serrantino. Pero yo no voy a ir a que un pinche toro me den cuernas. A lo mejor. Pero dicen que ya en Pamplona ya están desde un año antes las habitaciones. Ya vendidas. O sea. O gente que renta su balcón. Hay gente en Pamplona. Que te renta su balcón para ir a botanearte la vida. A ver a quién. No, yo a ese... Ese gusto tan mórbido. Yo veo a alguien que lo coerna a un pinche toro. Ah, yo sí estaría grabando, güey. No, yo sí me trajo. Yo estaría grabando. No, manches, güey. No. No, ¿a poco no estarías botado de risa así? Ver sangre y todo eso. Así grotesco. Como un choque, güey. De que te coerna un pinche toro, güey. Ah, pero creo que los pitones, pues, los... Los, los... Los liman. Pero, ¿estás de acuerdo con eso? No, no, no. Todo es tremendo. Hay nada más. Yo creo que los liman para que no sea mortal. Pero aún así sí... Te va a dejar noqueado. Oye, ahí... Tan solo la caída cuando te haces así... Hay fotos de toreros donde el vero cuerno les está dando en... En... Sí, en donde no da el sol. Y acá en el... Hay uno donde sí le sacaron. Sí, sí, sí. No, no. Y... Pues a eso te... Y me gustan esas secciones. Yo comparto videos que le pongo toro uno, humano cero. Lo fíjate, hasta cuando he ido a España, hasta en Barcelona ya... O sea, lo que es Cataluña. Y que es España, que tiene una tradición de la fiesta brava tremenda. Y ya hay regiones de España donde ya se prohibió el maltrato a los toros. Hace poquito hicieron un evento en la Plaza de Toros. Pero para lo que es la Plaza de Toros, para matar a un pinche toro, pues bajita la mano. Pero mucha gente salió como que en protesto, güey. Yo la verdad sí soy de los que dicen, güey, si tragas bistec... Cabrón, el toro que estás defendiendo lo mataron y el pinche bistec... Y se lo comen. De hecho, me decía por ahí mucha gente que sí es... Este... Taurino. Los hacen carne molida. Incluso me decían que ese toro tiene una vida de rey. O sea, el toro, toro... Sí, sí, sí. Lleva una... Genética muy pro. Porque ya viene de Ancestros bien pro. Chito para eso. Sí, sí, sí. Dado, bien dado. Y aparte, lleva una vida de rey. O sea, el único de... Bueno, con puertas vaquitas, bien... Todo, ¿no? Lleva una vida. Las guabio y de aquí. Sí, sí, sí. Sería un semental. Es un semental de que su vida es comer bien. Y acá. Oye... Y dejar como el clásico y bien conocido chat. Dejar su semilla bien esparcida. Fíjate que... Ya ves, es un chat. Es un chat. El toro. El toro vive como un chat. El toro es un chat. O sea, vive... El toro ni de peso sabe lo que es un incel. No, no, no. El toro, eso vive... O el corazón más así, más así, flaquita. No, no. Esos son de ella. La telua, la carnicería, no. Pero ese toro, si también es bien pro, le dan el indulto. El perdón. O sea, hay toros que se portaron tan chido en la fiesta brava, en la corrida, que hay jueces, ya ves, que levantan pañuelos. Es que... Y le dan el indulto y el toro vive feliz de por vida. Es que yo... Que yo no soy ni antitaurino, ni tampoco pro toro. O sea, yo soy neutral. Yo vengo de una familia donde mi abuelita la veía. Los toros. Los toros. En la tele yo siempre veo... Tengo recuerdos de mi abuelita viendo el pinche toro. Y todavía hay días donde lo pasan en el 30, güey. O en el cable. Que narra el joven Murrieta, ¿no? No sé, pero es... Y le da un capotazo. Porque no es así como el fútbol. Acá es bien tranquilo. Oye, hizo una maniobra. Pues... Qué elegante se vio, güey. Pero... Y mi carnal también adoptó eso. La carnal más grande que tengo. Le gustan los toros también. Sí, güey. Yo también lo veo y digo... Puta chido, güey. Y ahora que me dices eso, pues... Digo... Pues me decía alguien que es pro toros. Son ganaderos. Un saludo, por cierto. Su niño fue mi alumno. Y me decía... ¿Sabías tú que un toro de ese nivel genera 500 empleos? Y no sé qué, güey. Ya sabes, la gente, mira. Por ejemplo, los que somos... Defiendes lo que... Defiendes lo que trabajan. La cheve la vamos a defender. Pero sí hemos sido medio neutrales. Voy a decir, a ver, también es... Pero, por ejemplo, si un ganadero gana bien de lana, va a decir, hombre, genera empleos. Sí, más toros. ¿Te trae más toros? De, ay, ¿cuántos no se comen de aro en la carniceía? Entonces, aquí el rollo no es... ¿Sustentable es? Eso sí, yo lo veo, güey. Porque, a ver, si fueran capibaras, güey, que se están dando, pues, igual la carne no te la trajes. Y se dice, eh, estás matando a las capibaras. Pero eso sí me lo voy a tragar. El rollo, ¿sabes cuál es? Este, divertirnos con el sufrimiento del... A ver, un atleta de alto rendimiento está sufriendo, güey. De hecho, un atleta de alto rendimiento no es humanamente normal que te lleve ese... Por ejemplo, ahí te va uno, el boxeo. El toro tampoco se lo... Yo digo, pero en el boxeo están dos en igualdad de condiciones. O sea, el ser, está un boxeador preparado y otro. Pero acá en el toro, lo único que yo digo es, no sale entero. Si sabes que el toro ya cuando sale el huevo, ya va... Ya va a ser poneado. Y luego todavía... Es tocado. Sí, las toca. Y luego todavía sale este cuate, mira, son banderilleros. Y luego todavía sale el rejoneador. O el pincheque en el campo. O sea, el caballazo con esa madre enorme. Sí, el rejoneador. Ya el de suscribidor. Para no decir... El de suscribidor es el mismo torero. Es el más pro. Sí, es el más pro. El que ya trae la puntilla. Sabe dónde dar. No, es así como que ahí deja... No, es un arte. Deja, hay crista. Y también se la están rifando. Entonces, tú dices... En igualdad física no es tan... No. En mental... O sea, si agarran al toro en su plenitud, no sé cómo le iría al de suscribidor. En su plenitud... Lo dejan hasta cierto punto desnivelado. No, el toro ya llega mermado. Sí. Sí, cansado, tal, sin sueño. Mal alimentado los últimos días. O sea, ya no va... Creo que lo que más mermos al animal es el agua. Va mermado. Y aún así, te saca el partido. ¿No has visto los rejoneadores cómo entrenan a sus caballos también a latigazos? Pues... Ahí, pues sí. Es que yo no me he entendido eso. Es que un caballo no va a entender racionalmente la procesa a latigazos. Pero imagínate torear acá a caballo, rejonear. Ah, es un arte. O sea, bueno... A ver, también tú te vas a ver el caballo y el toro hace un mal y te caes. Sí. Adiós, adiós. Es como cuando abortan. Adiós en el baño. Adiós, adiós, güey. No, está bien ojete, güey. Son temas en España mismo polémicos. O sea, hay gente que dice, no, no, esto es de toda la vida. Porque ya es que en Portugal también hay forcados. Portugal también tiene fiesta brava, pero en Portugal hay como cuatro o cinco tipos que se forman a aguantar la cornada del toro. No ha sido donde en España ni en Portugal. No sé, fíjate. Es que son... Yo sabía que desde Creta, desde la antigua cultura minoica, cretomicénica, ya había el culto al toro. ¿Que es imperio qué? Era antes de los griegos. Era critomicénico. Antes de la Grecia antigua ya estaba Creta, güey, la isla de Creta y había culto. Pero, ¿será que es un imperio que va más de la mano con los de Portugal? No, no, no. Geográficamente es en el Mediterráneo acá. Ah, ya. Y lo curioso es de que también, si tú le rascas, por ahí también, este, pues ahí, por ejemplo, te vas a los antiguos, este, ay, ¿cómo se llaman? En la antigua, más antiguo que Babilonia, los caldeos, por allá, y ya tenían el culto a Baal. Que ahorita estamos en época de que viene ya la época de carnaval y todo, y carnaval quiere decir carne a Baal. Baal era, además de una estrella que ellos adoraban, era un ser, este, era el señor de las moscas, como el Moloch o el mismo, este, eh, ¿cómo se llama ese? Es ese pinche diablo, ¿no? Baal, Cebu. Ah, y por eso los cuernos. Baal, Cebu y luego va el Cebu, y es como un toro. Así va evolucionándola. Va evolucionando. Y todos se disfrazaban, fíjate, es lo mismo de los carnavales modernos. Recibían la primavera, que también los mayas todos reciben la primavera porque es el resurgimiento del sol. Y lo recibían, este, para el sol. Mira, el primer dios, luego vamos a ver uno de religiones especial, pero el primer dios que aduló toda la humanidad fue el sol. Antes de religiones y de todo fue el sol, ¿no? Entonces, de repente, Baal, otras estrellas eran muy importantes. O sea, estamos hablando en protorreligiones, todavía ni siquiera había religiones, ¿no? O sea, no se concebía como tal una deidad, simplemente impresionaba así de, ay, este cabrón, ya vamos a adorarlo. Sí, 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 porque el sol me da vida, me da calor, luz. Fíjate, aquí te suena el dador de vida, el dador de luz, el dador de calor. El todo. Al dios. El dador de vida en muchas religiones. ¿Quién es el dador de vida? Entonces, Baal, en este caso, era el que hacía resurgir al sol. En la primavera, era así de, vamos a rezarle. Y fíjate bien, desde ahí viene, desde Baal, vamos, y aquí también los aztecas se dijo, mayas, todo. Vamos a hacer sacrifice, este, de animales, hasta de suscribir de la vida con la herramienta de trabajo humano para que nos vaya bien, o sea, para que él no se enoje y nos vaya bien en la primavera y haya cosechas y bueno. Y todavía hay Bohemian Group y muchos grupos modernos que todavía, este, es que Baal es un rollo, podríamos hablar de Baal mucho, pero. Mitológico, o sea, ya es de mitología de dios. Ay, medio, tiene sus cultos todavía, no se han acabado. El cultismo también todavía. Y a veces en Venecia también hay un carnaval muy interesante, que viene la época de Casanova en Venecia, había un día en que en la realeza, que es lo mismo, había, ajá, los antifaces de venecianos, había un día en que la realeza podía mezclarse con la prole para hacer y deshacer. Y de ahí sale mucho mestizaje. Mucho, sí. Y esa, ahorita tengo unas preguntas muy fuertes para ti, y también para mí me la hago. La primera, que es la que se resuelve más rápido. Si, si tú, güey, o sea, ahorita dimos el ejemplo del toro. Sí. ¿Te gustaría vivir una vida así, pero que supieras que te van a dar de baja al final en un... O que te pueden dar el adulto. Si eres muy pro, todavía te dan valor así como para, ah, no me lo voy a ganar. Sí, lo menos, sí, sí, sí. El indulto podríamos verlo en Google, y yo creo un toro indultado es raro. O sea, ahí te va, este... Es difícil porque de todos modos la mayoría de vacas y toros terminan en el rastro. O sea, de todos modos te los vas a comer. Pero imagínate, renaciste en un toro. Es como los gallos. Ya ves que aquí en México hay un deporte que para otro lado sí sería así raro, pero aquí en México hay algo que se llama el palenque. Palenque de gallos que hasta van actores, perdón, actores, van cantantes de primer nivel donde... Vale todo. En la feria que tú quieras, Pueblerina, León, la que tú quieras, son de las mejores del país, Aguascalientes, los mejores cantantes están en el palenque, no están en el teatro del pueblo, están en el palenque. Son los de paga. Entonces tú vas, apuestas por el pinto, el colorado, no sé, el gallo que tú quieras, y es pelea de gallos. Pero obviamente el gallo, además de pelear natural, le ponen navajitas. Navajas, sí. Es lo que los hace morir entre ellos. Y yo tengo primos que le adoran las peleas de gallos, o sea, son apostar, no voy a decir, X cantidad, así te lo digo, X cantidad. Mi cuñado pelea gallos, tiene gallos. Ya crían gallos, y es apostar X cantidad. Criar, criar, y ellos, y tú piensas que es como darle propiedad a un perrito. No, 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 no. Hay calidad de gallos. Creo que, sí, como tú dices, les ponen chingadera, o sea, están muy adulterados a esos pinches animales. Ah, es que puede haber la manera de la marra de la navaja. De hecho, fíjate que hay unos de genética tan pro que un gallo te puede costar 50 mil pesos o así. Eso está barato. Y está barato. Y entonces es donde tú dices, ay, espérate la alimentación y todo, y perderlo en una peleita. Si eso vale, güey, ¿cuánto ganas en apuestas? Así lo dejamos, güey. O sea, si esto vale el peleador. Es como los ganaderos de los toros, sí, sí, sí. Es como, güey, te matan al canelo en Las Vegas por un mal golpe, güey. Pero él sabe lo que tú llevas, cuánta puta lana. De hecho, ¿no viste? Acaban de publicar un video ahorita que es del canelo, que sale, su esposa actual es una modelo. Y sale con ella, y él, están revistas así socialiteras famosas, están tomando fotos, no sé. Y él la agarra de la cinturita así de, vente, mijo, o sea, pues eres mi vieja, ¿no? Sí, sí, sí. La agarra de la cinturita así para la foto, y ella así como de... Sí, güey. Sí, y ella así como, espérate. Mira. Y sabes cómo la termina abrazando como un compa, la abraza así, y acá el canelo como para evitar que se... O sea, todo el mundo se fijo. Y de repente le quiere plantar un besillo, y ella así como, dámelo, pero aquí en la mejilla. Y ella más interesada, ¿y cómo salimos en la foto y todo? Y todavía el canelo va de acá, en lugar de hacerse el digno, todavía el canelo va, a ver cómo salimos en la foto. O sea, ese video ahorita está... y tal vez que le están poniendo a todos, ahí no es, así de compa, ahí no es. ¿Cuántas mujeres no quisieran ser? Son las que se quejan, güey, de que... A lo mejor no digo nada. Ese cuate se gana su lana día a día entrenando, porque él le entrena a diario, no en la pelea. O sea, él le entrena a diario. Exactamente, es una deportista de alto rendimiento, güey. Lo hablaba con un amigo hace poquito sobre ese tema de que... Ellos en una pelea truena todo, lo que entrenaste un año, en media hora truena todo. Sí, aparte, meses no se la jaban. No es como el fútbol, no, 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 o sea, es como el... Toda esa energía, mijo, acumulala. ¿Y qué crees que el toro y el gallo tampoco los dejan? Es que ahí te va otro rollo de Baal. Esa acumulación de energía. Sí sabías que la energía sexual es la más potente del universo, según esto. Entonces, pues yo creo que sí, da vida, pues da vida. Es como... Ay, qué bueno... Oye, decía Alejandro Jodorowsky, de la sangre, que también es muy importante, ya ves para todos los ritos. Decía Alejandro Jodorowsky, la vida, el dinero es como la sangre. Da la vida si circula. Entonces hay gente, Jodorowsky, o sea, el dinero, el dinero hay que hacerlo circular, si no se te pudre. El dinero es malo también si lo atesoras, pero hay gente atesorativa que no suelta ni un peso. Bueno, la sangre tiene que circular, si no se acumula. Como hay una acumulación que hasta algunos lo atribuyen a la pancería. Ajá, exacto. Entonces la otra es esta, ¿no? De que el deportista de alto rendimiento y las bestias de alto rendimiento como un toro o un gallo. Antes... Es más los futbolistas. Sabes que antes de un partido de fútbol no los dejan acá. ¿Por qué crees que... A ver, a Alexis Vega le vale madre. ¿Por qué crees que rinden así, güey? O sea, un Cristiano Ronaldo, cuates de alta gama, sí se abstienen de muchas cosas. Ándale, ándale. Cuando se lo toman bien... Y van a pistear. No. De hecho, Cristiano Ronaldo tiene esa onda de que... No que en su vida no haya tomado. Sí ha tomado, pero no bebe. No es como tal. Que ahorita te puede contar, no le alcanzan dedos de la mano para decirte ya no he... Ya cuando está de vacaciones que no hay torneo, pues... ¿Qué hará? Pues tiene a Jorín. Para empezar, ¿no? Pero aún así... Y él ya tenía otra esposa, ¿no? También Canelo ya tenía otra mujer. Pero antes de ser famoso ya tenía una hija con otra chava. Pues primero... Y fue papá muy joven Canelo. Y es normal que se separen, güey. De hecho, también creo que Cristiano es el... El Cristiano, Messi, todas estas... Georgina. ¿Cómo se llama la morra? Georgina. Sí. ¿Española o de dónde es? ¿Portuguesa? Creo que es Sudamericana, pero no me acuerdo de qué país. Bueno, esa. Creo. Si ya dominaste el alcohol... Y Canelo lo domina y la chingada. No me lo imagino Cristiano. Pero no domina la mujer Canelo. No domina la mujer. Cristiano sí domina. ¿A Georgina? Sí, güey, sí. Y Messi, todas estas... Porque Canelo no está al nivel... Pero luego al Messi dicen que es bien tóxica esta mujer argentina, ¿no? Que es su novia desde toda la vida. Sí, sí, sí. O sea, ma... La mujer de Messi es la única que ha tenido desde que estaba niño. Oye, ¿tú crees que...? Es la... Es la... A ver. Tú eres Messi, güey. Tú eres Messi, güey. Eres Messi, cabrón. Y es la mujer de tu vida. Arre, güey. Es tu esposa. Pero no me la creo, güey. O sea, no está fea. No, no, no. Pero no me la creo que tu cuerpo no te pida... Es que me voy a meter en pedos. Otra cosa. Ya. Bueno, es que... Si hablamos, un día hablaremos... Porque estos podcasts son así polémicos. Un día hablaremos también de que otro de los grandes... Han caído imperios por una mujer. Para no decirlo así. Otro de los grandes vicios. No sé cómo decirlo. Para los hombres. O sea, es la... Tenemos ya testosterona. Entiéndalo. Un día... Ojalá un día las mujeres entendieran que uno de hombres tiene testosterona. También pasa, güey, que las mujeres lo hacen. Pero el pedo es que uno no se da cuenta, güey. Sí. Pero ahí te va uno de hombre... Han caído imperios, güey. Por una mujer. Eso sí. O sea, tú puedes ver de repente exfutbolistas, exboxeadores. Chávez, el que tú quieras, que la mujer les bajó la... Como está Daniel Alves. Ahí está un ejemplo. Daniel Alves ya tenía su vida resuelta. Uno de ahorita que se te ocurrió. Y estaba en Pumas. O sea, el pendejazo tuvo el error de dejar Pumas a irse otra vez a su país. O sea, todavía tenía un club que paga muy bien. O sea, todavía su carrera la iba a cerrar de lujo. Sí, sí, sí. Y ahorita ya la va a cerrar en cero. ¿No viste la cara de la esposa de Guardado cuando llegó a León? Es que Guardado vivía en allá, el Betis, fue en Sevilla. Europa, pues. En España. Pero es Europa. Tampoco es que estás en Barcelona, Sevilla, pero es Europa. No está todo cerquita. Y tú ves la cara del niño y la mujer cuando están aquí en el estado de León así. Y la mujer así de... Y todavía le iban a dar al tipo. Es más, es una cantidad... Bueno, ¿y para qué buscarla? Pero le dieron a Guardado una cantidad brutal por venir a la Liga Mexicana a León. Y se lesiona en dos partidos y pues ya. Ya es así como de chicharito. No ha metido gol y anda de vacaciones. Casi, casi. Ya se tomó su foto tipo Dreyfus. ¿Cómo se llama Dreyfus? ¿Es su coach o qué? ¿Su compa? Ah, no, yo no lo sigo. No sé de qué me vas a hablar. Un pelón, güey, que es motivador acá. Pues el pelón es el pinche chicharito. Pues ya se rapó para parecerse ese güey. Ahí te ve el rollo. ¿No te sabes la de chicharú? No. ¿Tú qué le vas a Chivas y todo? Pues... Ven, le vas de tradición. Me voy, pero... Ahí te va. Chicharro, pues, fue disque deportista de élite y todo. O sea, sí jugó en clubes chidos. Manches, de Real Madrid, Bayern Leverkusen, en Sevilla. Pero tampoco es así que tú digas... Al Chile tiene... Tampoco es Hugo Sánchez. O sea, tampoco fue campeón. Hugo Sánchez y... Pero mucho mejor que varios de ahorita. Ah, no, o sea... Ahorita el máximo exponente es este... Santi Jiménez y no lo veo al nivel de chicharito en su entonces. Sí, porque la Liga Holandesa no está a esos niveles. Ahí está Santi. En la Liga Holandesa, en el Feyenoord. Pero ahí te va. Este... En Inglaterra, jugando él en el Fulham, conoce allá en Inglaterra a Richard Dreyfuss, al... También es mexicano, creo. Y era como su motivador diario de vida. Ya ves que las celebridades luego tienen un motivador que le dicen... Ah, güey, tú eres chingón, güey. Y que tu ego no te ganes. Güey, es que igual... Es que igual y el de compas se lo dijo y ya después lo malinterpretan la gente. Pues ahí te va. Luego dicen que hasta el Dreyfuss ahí le dio baje con la morra. Estaba bonita la del chicharro, la esposa. Pues es que todos agarran... Mira, mira, mira. Así como lo que hablamos en la política. Solo ellos saben. Solo ellos saben, pero ahí te va. Resulta que yo sí veo, después de conocer a Dreyfuss, a chicharro bien acabado. Se ve ese avejento bien gacho. La depresión lo va a deber... Ajá, entonces tú crees que... Para empezar, 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 alguien que te da valor, se van. No que se vayan así, porque ahora... No, se van juntos. Pues chicharro dice que no, pero sí se viene. Bueno, seguramente va a decir que no, pero creo que eso le da más valor que salir a la cancha a tirarse así. Pero todo esto empezó por la de Messi. Fíjate, todo lo del fútbol empezó porque la Antonella rocosa. No, rocosa. Rocosa. Esa está con Messi desde que Messi era puberto. Entonces, como tú dices... ¿Tú crees que Messi no dirá de repente? Soy Messi, como dices, gané los millones. ¿Qué no merezco? No digo que algo mejor. No que liga, no que liga a lo que se expone. Y decíamos de Antonella, bueno, ahorita... Retomándolo, fíjate, del Viacrucis terminamos con lo de Messi. Se supone también que esta época, después de la luna llena, la primera luna llena después del equinoccio de primavera, viene lo que es la Semana Santa. Y tú sabes que para también la Semana Santa le cuentas para atrás y son... para terminar en el Domingo de Ramos 40 días, la cuaresma. 40 días quiere decir cuaresma. Bueno, a lo que quiero llegar es que hay mucha gente que se priva de los placeres de la carne en cuaresma, pero no se lo toma como literal. Ya ves que aquí... ¿De cuál carne? Al menos es lo que te iba a decir. Aquí en San Pancho, los viernes, y en muchos pueblos, yo creo, de México, España, no sé, Latinoamérica, no puedes comer carne, lo que es carne roja, el día viernes de la cuaresma, cada viernes. Sí, pura blanca. Es caro. Pero yo te preguntaba... Pero yo digo de la otra carne... Es que es lo que te iba a decir, según la cuaresma... Empezó ahí. Porque también es judeocristiano el rollo, no nomás es cristiano, es judeocristiano. También viene de que los placeres de la carne implica la... privarte acá como deportista de pieles, ¿no? Y el rollo es de que a veces se le da como esa parte a los, te digo, de alto rendimiento, a los futbolistas, a los toros, etcétera, a los gallos, se les da esa parte de privación antes de que truene el espectáculo del mero día, se les priva de... Sí, 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 de... Es normal, ahorita ya como el tema del boxing, del UFC, MDMA, no, MDMA. O sea, ¿tú crees que no pueden llegar todos chaques un día antes, no? O sea, no pueden andar. Yo creo, güey, que Conor McGregor, por ejemplo, si se dio un chaquetón antes, o se aventó un palo, pero ¿por qué es Conor McGregor? Porque su personalidad... Pero si hace bien disciplina. Porque es... No, 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 no mames, no. Es que dentro de cada deporte siempre está el... El rebelde. El menos... Ajá. Pero con talento. Ajá. O sea, él tiene talento ya... Y es ahí cuando llegan los estadísticos, los de analistas deportivos. Entonces, si este güey nació con talento, pero no tiene disciplina, imagínate lo que fueran... O sea, Conor seguiría peleando bien chido, ¿no, ahorita? Sí, claro. Y ya anda muy abajo. Pues ya no pelea, güey. Pero sí te la quedé tan rebelde que... Es su personalidad. Yo digo que antes de... Voy a traicionar aquí a todo, a lo normal y ahorita... Sí, un irlandés muy rebelde, ¿no? Ya ves que el irlandés es peleonero como el mexicano. De hecho, todo mundo dice que México es el Irlanda de los europeos. O sea, México ya se nos da... Por naturaleza, México ya se nos da ser... Peleoneros. Ya, ya. Así como se les da a los brasileiros patear una pelota, a los mexicanos se les da ya... El boxing. Los golpes. Y no de ahorita, desde épocas aztecas, no sé, ya había deportes de... Ya había golpes. Hay muchos exponentes de aquí, del boxing, del boxeo. Y de mixtas también ya, ahorita. Ahorita también. Bueno, este Brandon Moreno está bien. Y taekwondoínas, de taekwondo. Más bien porque no son... En los olímpicos también cada... Siempre las medallas aseguradas de México es taekwondo. Sí, eso sí es cierto. Pero taekwondo es así como que... Ay, te pegué, pero perdóname. Oye, el rato que nos tope... Te pegué, pero te sobo. El rato que nos tope en la calle una taekwondoín o algo de... Un patadón así de... Ay, te pegué, pero... Es que ellos lo que tienen potente es la patada. No, el golpe está muy enunciado. Pero traen caso. Te pegué, pero perdóname. Sí, el boxeador mexicano es un guerrero, ¿no? Se le ve... De hecho, viene una pelea y una así. Cuando dos mexicanos se agarran, todo el mundo es así de... ¡Dos mexicanos! ¿Quién se ve? De Canelo contra este cuate de Munguía. Ok. Ya tenía años retando. Va en ascenso Munguía. Sí, es la estrella mexicana del momento contra Canelo, que es el consagrado. Va a quedar. Y pues ya se toca Canelo por fin. Vimos aquí Canelo Golovkin, güey. Hace casi diez años. Canelo Golovkin fue una trilogía o cuatro, no me acuerdo. Márquez Pacquiao. Dos. Tres. Un empataron. Otra ganó Canelo y otra ganó Canelo. Como que fue la... Tres, creo, dos. No me acuerdo. Según yo dos. Y Márquez Pacquiao fueron cuatro. Pero Márquez le dio un santo bajo. Los dos. Sí, esa es la otra. Hijo. Y luego también Barrera. Tú puedes ver Marco Antonio Barrera contra Eric Morales. Tres peleas que... No, no, no. Es que entre mexicanos va a acabar la cosa. Es espectacular. Haz de cuenta que en el boxeo, cuando dos mexicanos se van a agarrar es así. Y en el boxeo. Ah, es mundial. O sea, imagínate nomás porque no... Como en el pinche, en el cricket, ahí en India. Pero fíjate, imagínate nomás, a ver, que hubieran coincidido, por así decirlo, en cuestión de épocas, una pelea Chávez contra Juan Manuel Márquez. Contra el indio. Jules Están Chávez contra... No, ya sé que no, güey. Pobrecito, también lo bajaron... El mío se encargó de... Es que entre mexicanos las peleas acaban mal. O sea, van a dar todos los dos. Aunque ya esté todo cateado el otro, no se va a arrajar. El otro día me agarré viendo el High Night. El corazón mexicano está... Es muy entregado. Sí, sí, sí. Aunque ya esté a punto... Aunque me haya dado un golpe que me destanteé, yo me voy a parar. Aunque ese fue a arriesgarme. Ajá, aunque ya no puedo ganar, no me va a ser... Aunque debo estar en la lona para... O que definitivo por un anime. Sí. Sí, porque el entrenador te dice, ya no puedes seguir, ya, ya, ya. No, 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 no. Es que ellos también moralmente dicen, güey, no puedo llevar a mi gallo, pues a... No lo puedo exhibir ya tanto, pero... No, no exhibe... Ajá. Exponer. Está. Qué buenas dos... Sí. Qué buenas dos palabras que son tan parecidas, que son para lo mismo, pero son tan diferentes. Oye, pues los mexicanos somos gallitos de pelea. Sí. O sea, ya, neta, no es broma. No te rindes, güey. Es lo que he dicho, yo he visto, de veras. Hasta la muerte. Te dije una vez, de una primaria donde yo iba de profe de música, acompañando ahí a mi hermana en el canto, y era para entrenar coros para el himno nacional. Y en toda la primaria había dos profes. Entonces, era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto con dos profes, toda la primaria. Entonces, de repente, tenían recreo todo el rato, todos los días. Y cada que había recreo, hasta los profes decían, ya, sí, todos los días. O sea, ya para los profes era ya, ya, dice, ¿qué puedo hacer? O sea, dos profes, ¿qué podemos hacer en un ranchito? Pero te digo, los niños se daban unos tirazos. Pero tirazos, niños de primaria que sabían, tenían una técnica de bending bien bonita, ya tenían naturalito el jab, ya tenían bien natural los ganchos, ya tenían bien natural. Pero no porque lleven clases, sino porque naturalmente ya, ese no fue su primer tiro. Ya estás viendo un maestrillo, ¿no? Y no creas que es como los típicos niños que se abrazan y se tumban. No, no, acá era de pie. Y dicen, a ver, la pelea empieza de pie. Toda pelea, Burtito, toda pelea empieza de pie. Y si no, ¿qué cuñeta? Por eso lo primero que te enseña, ¿qué es? Box. En todas las artes marciales mixtas, lo primero que te van a decir es, toda pelea empieza de pie, ¿qué es lo primero que debes saber? Box. Y el boxeo mexicano no es de ahorita, es de tradicional. Muay Thai. Muay Thai, imagínate que aprendes también además de boxeo, pero tipo tailandés, el Muay Thai. Entonces en México, pues es potencien. Y luego ya ves que abajo, pues Jiu Jitsu, etc. Pero yo veía a los niños tan naturales, o sea, niños de 11, 12 años, yo decía, ya es talento así, yo me quedé así de... Si hay un buen patrocinio, lo puedes llevar lejos, güey. Lejísimo. Porque él está desde su lado salvaje, güey. Para eso son los coaches, porque el coach te planta, a ver. Tú eres este, güey, y la humildad ante Tony, y ya te empiezan a... Y generalmente son humildes, güey. Mentalmente te van formando también. Son vatos de corazón noble. El boxeador suele ser de barrio y de corazón bien noble. O sea, no son malos, no son malas personas, pelean por su vida, es pelear. Sí, pero porque es lo que les exige el día a día a vivir así, güey. Pero todos, bueno, no todos ahorita, pero antes, en la época de los 70, güey, en México, mucho boxeador ganaba buena lana y acababa pobre porque todos lo regalaban al barrio. Todos se lo donaban así a fiestas al barrio, al barrio, al barrio. O sea, no dejaban abajo al barrio. Y acababan pobres. Y se hacen ricos y acababan pobres. Pasa también muy... Oye, el vato que decíamos que está vendiendo su... Su cinturón, güey. Bueno, hasta en la lucha libre. El wrestling que le llaman los gringos, el wrestling. ¿Te acuerdas de Ric Flair? Es que hay varios que están vendiendo su cinturón. Obviamente no, tres pesos, pero... No, no. ¿Ric Flair tuvo cuatro mujeres? ¿Cuántos matrimonios tuvo Ric Flair? No te creo. Esa sí no te la creo que lo esté vendiendo. A ver, ahorita no sé. Pero tal vez te tocó en su tiempo cuando yo todavía no nací. Pues ahorita ya es un viejito Ric Flair. Sí, pero Ric Flair sale con grandes historias del trap. Es que ahorita Ric Flair siempre, siempre su personaje fue de alguien. Pero en la vida real se casó como cinco veces. Y imagínate, de cinco matrimonios, tener hijos en Estados Unidos, las pensiones y todo. Y le fue más... Aunque ganes, lo que ganes. Ahí te va a ir a... Bueno, lo buscaría, pero Ric Flair sí se casó como cinco veces. Cuatro, cinco veces. Pero no creas que le traigo un cuerito. No, mujeres, mujeres. Era su mujer. Un cuerito. No, no, no. ¿Cómo dijiste ahorita? Una tostada con cuerito que era? Un cuerito. Un duro con cuerito. Un duro con cuerito. No, no, no. Bien preparado. Esos cuates, pues Teo Canelo es su mujer. La modelo es su mujer. Todavía la manda a la verga. Entonces, chequen ahí el video, este, están en una fiesta allá en Estados Unidos. Yo creo que es envidia. Pues, ya, sí. Yo creo que la mujer vio... No sabemos ni cómo se llama ella. Fíjate, qué tan importante es que no sabemos cómo se llama. No, pero a ver. Yo creo que para ella tal vez su ego fue de que, pinche canal, todas las cámaras te lo están acaparando. Quiero que me acaparan a toda costa. Y no tengo el talento dado, güey. Oye, pero si el cuate... Cuando tú jalas a tu morra, güey, de la cinturita así de 20, es que te quiere, güey. O sea, te jala como tu vieja. No, pero pues yo creo que es un... Es como... Ninguna mujer que te quiera se molesta porque la jales de la cintura. Ajá, sí, es como... O la típica nalgada. Así de... ¡Órale! Y la morra, ¿qué? ¿Qué va a hacer? ¡Ay, me ofendí! ¡No, güey! ¡Ay, jijije! Y sigue cocinando. ¡No! ¡Ya te lo tengo que hacer, güey! Me van a quemar, güey. No hay pedo. ¡No hay pedo! ¡Cocinando! ¡Vale, madre! Es que sí, güey. Todas las veces que a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, me ha tocado hacer eso es porque... Acá, y también en los videos prohibidos también. Pues uno llega cariñoso, ¿no? Está tu mujer, este, como tú dices... Pero tú lo haces como una corazón. Me enamora, es lo que te voy a decir, a mí me enamora y a todo hombre que tu mujer está cocinando y dices, es que chido, o sea... ¡Eh, güey! Y uno llega por atrás, de repente, un abracito, lo que sea, aunque en mi caso era más panzazo que llegues. Pero llegas cariñoso y, pues, no, a lo mejor, a veces cuando andan de mal humor es, espérate o ya. Pero imagínate, delante de todas las cámaras, todo. Que casi la mayoría de veces que están de mal humor, güey. Pues cuando andan... Mira, lo que ya he sabido de las mujeres, ahí te va. Cuando andan en su rol, cocinando, la mujer es tan concentrada que cuando está cocinando, no me molestes. Lo está pensando. Y uno de hombre, la testosterona es así de... Tú puedes estar hasta en una junta de diplomáticos con tu vieja y se te va a ocurrir. O sea, el hombre... Sí. Como que la mujer dice, hay momentos y el hombre es... Me vale, me vale. Entonces Canelo la jala de la cinturita, pero ni siquiera era una fombra roja ni nada, güey, en un jardín. Y Canelo la jala de la cinturita así de, vente, mija. Pues es su esposa, güey. Es que... Y ella así como... Y ella así como... Espérate, así como... Neta, sí, sí, le hizo así como... Sí, güey. Y yo así de... No, Canelo... Si a él le pasa eso, imagínate a los mortales. No te digo que termina... Si eso le pasa a Canelo, güey. Y luego Canelo termina abrazándola. Tengo como compa así de... Por una foto así, güey. Pues... Y luego de repente en otras fotos, Canelo ya posa como... Ah, con las manos en los bolsillos, así como bien tímido ya, güey. ¿Sabes qué me...? Neta, eso le bajó la moral a Canelo bien gacho. No, pero... ¿Sabes qué percepción tengo de Canelo, güey? Que como que es alguien... Es que no quiero decirlo porque eso es mi madre. Pero muy explosivo, obviamente, te mata. Es un arma blanca, güey. Pero a la vez, a la hora de tratar con mujeres, aunque tenga toda la delana del mundo... No sabe... Eso... Eso... Lo mantiene humilde, güey. No sé cómo explicártelo. Sí, tiene su... Humilde en las mujeres. Tiene su lado como de... No entiendo. O sea, no voy a ser el... Como que no se pone nena, así de... Pero, ¿tú crees? Y hay mucha gente poniéndole... Hasta veía un saludo, por cierto, a una cronista deportiva. Que ella fue la que lo viralizó y pone... Está guapa la chava. Que no sea... Y pone aguas porque yo... Y también dice, Canelo es mi vecino. Dice, ya aguas porque yo se lo vengo bajando a la... A la chava. Dice, que no lo trate así. ¿Cuántas no quisiéramos andar con Canelo? Y ya muchísimos le dimos like. En Guadalajara en los... Y le puse, oye, pues tienes mucha razón. La neta, ese güey se gana su lana. Y ya ella me contestó el comentario. Me dice, sí, es cierto. O sea, ese cuate de su lana, cada peso lo ganó con... Arriesgando su... Su puta vida. Su vida, güey. Porque, fíjate que... Y entrena diario. No creas que... O sea, entrenó diario para poder tener el nivel de la pelea. Yo tengo un amigo que es de alto rendimiento, güey. Sí. Entonces, diario. Ahorita está entrenando, güey. Y no estoy mamando ahorita porque me manda un mensaje. Ahorita está entrenando. Son vacaciones, güey. Sí. Y no puede parar. Y no para. Pero me dice, güey. Cuando los artistas de alto... Los artistas, los... ¿Qué también es arte? Pero los... ¿Deportistas? Los artistas de alto rendimiento se... Eh... Dicen bye bye a la... ¿De suscríbete cómo se le llama? Sí. Se retiran. Se retiran de su carrera. Se deprimen mingajos. Deben de seguir entrenando para bajar el... Poco a poco van bajando el nivel, güey. No puedes parar como una máquina. Uno piensa que ya se me retiró. Ya, ya no voy a jugar. No, no. Haga eso. Les da la madre. Y me dijo de muchos mellavistas olímpicos de México, güey. Que hicieron eso y ya tienen problemas en la columna. En los huesos, güey. Depresión. No hay cáncer, güey. Ni tan mental, eh. Tampoco es tan mental. Es muy físico. De que... A ver, sí. Una máquina, ¿no? Que estás... Desacostumbraste a tu cuerpo. Es como también... Y eso lo vemos a niveles... Eh... Eh... De fábrica, güey. Tú tienes una máquina que está función y función y función. Y de repente la dejas ahí años. Cuando la vuelves a aprender, no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Sí, o sea... Y va a traer errores, güey. Y son máquinas de acero. Pero... Imagínate el parco humano. Un humano que es mucho más impresionante, güey. Fíjate cómo... Cómo llegamos. A Messi y al Canelo con la... El Villacruz, güey. ¿Qué tenía que ver el Villacruz, güey? Oye, güey. ¿Qué tenía que ver el Cucozclán? Ah, sí, porque... Ya vimos que aquí en México, precisamente en Tlaxcala, en muchos lados... Sale en la procesión del silencio. Ya ves que también son cuates, como tú dices, con su máscara acá de Cucozclán, lo que sea. O sea, pero no se les dé la cara y se van flagelando y... O sea, como tú dices, cada pueblo... O sea, si tuviéramos una máquina del tiempo, si es que existió el Villacruz. O sea, ni siquiera nos conoce... No sabemos nada. Si hubiera existido, y existió, y vamos con una máquina del tiempo, no sería como cada pueblo lo refleja. Sí, no, 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 no. O sea, ya cada quien le metió a su cosecha que usen máscaras, que se descuenten a Jesus. Ya ves a Jesus que se descuentan, güey. De cómo le hace bien sexy, ¿no? Acá con el pelo y... Y que la piernita la... Oye, pero al romano también le encantaba darle ahí con... Mira, hay romanos que vimos ahorita que... Bien manchado, hay bien manchado. El que vi que le daba de crista, no le estaba... Era más bien su... Él pensaba que era ahí el... Su performance. Sí, porque hay romanos que hasta ha habido cristos. No, qué bueno. Que se prenden así, de que van acá cargando el madero, y de repente ya voltean a ver al romano y se les dejan ir a patines de, oye... O pinches romanos de que pinche látigo está de este... Pero esta envergadora no es el látigo completo, porque el látigo tiene un mazo para... No, el puro pinche cuero, güey. Ay, no, güey. Es que entre más vuelo agarra... Ya déjenlo. Ya, ah. Y es lo que decíamos de doñitas que de repente se han prendido. Ha habido cuates, primero las doñitas, ¿no? Que les gritan, déjalo. No te pases de lado. Aventándoles pedradas a los romanos, luego se descuentan a Cristo y a quien sea les vale. Ha habido cuates que se han subido escenificaciones, que se descuentan a los romanos y acaban en la delegación. ¿Te acuerdas el video que hice? Y el Cristo sí. Pero antes de que pasara, ¿qué me dijiste? No más faltas, señor, ahí en Bizarro, que acabaran en la delegación de policía. Te lo dije por... Y ahí estaban los romanos. Te lo dije por... Por romanos. Y sí. Y Cristo así llora. Pero Cristo siempre tiene que ser el mártir, güey. Cristo tiene que estar de mártir. Así que algo malo le pasó a Cristo, güey. Los romanos así como que rendiendo cuentas, güey. Y los romanos... Pero los romanos con los polis ya en la delegación así de... Porque si es una campana, si es una campana. Es que hay gente que se mete tanto en el papel que dice están golpeando, no al actor. A Cristo. A Cristo. Voy a defenderlo, güey. Y no es coincidencia que... ¿Quieren cambiar la historia? ¿No creen que están en...? Efecto Mandela. Efecto Mandela, güey. Por mil. No, ese video, güey, donde sale un vato y que descuenta un romano, cuando defiende a Cristo, güey, es cuando lo van a matar, güey. No cayó ahí de... Sí, sí, cuando la lanza... La lanza, güey. Es cuando la lanza, güey. Y de atrás le cayó el vato con el casco. Con un cascazo, güey, agarró como que un casco romano y... Se descontó al primer romano. De hecho, se rifó como con tres romanos un tiro, güey. Puedes matar a alguien, güey. Un casco de acero, no manches. Él porque tiene el casco, pero aún así se lo llevó con el putazo. Ya ves que los cascos son... Tienen... Sí. Y te raja, a ver qué vas a hacer. No, no manches. Las calabras y... Y ahí queda. Por defender a Cristo. Es que hay gente que se mete... Las viejitas, todo el rollo. Se mete en el papel de... Como si estuvieran en la época. Y viajé a la época y yo puedo, como dices, cambiar la historia. Cuando ya sabes en qué va a acabar la historia. O sea, cada año... Fíjate, a mí me tocó... Hace un año, precisamente, en el 2023... Vivir el Vía Cruz y la Pasión de Cristo, pero en Ciudad de México. En vacaciones. Entonces, yo andaba, precisamente, cada que vamos a Ciudad de México, nos gusta mucho el hotel Fiesta Inn, que está en Insurgentes y Viaducto. En la Mera Esquina está muy bien. Está muy bien y, aparte, la zona está bonita. O sea, cabe destacar que esa zona, a mí me encanta de México, que ya tienen la Nápoles, que es donde está el World Trade Center. Tienen la Nápoles, la Roma, la Condesa. Relativamente, pues, por allá... Cerquita. Puedes estar cerquita, porque en Ciudad de México no era cerquita. Pero, pues, tienes ahí este Polanco. Está muy cerquita el Blackberry, el auditorio donde a veces vamos a conciertos. O sea, está muy estratégico ese Fiesta Inn, ¿no? Bueno. Entonces, resulta que ese día también iba a una de mis hijas de vacaciones. Y se la llevan, un saludo a mi cuñado y a mi hermana, se la llevan a Kitsania, que es una ciudad en mini de niños. Y les pagan por chambear a los niños. Está muy padre Kitsania. ¿Aquí en Ciudad de México? En Ciudad de México. Ganan Kitsos. Y ya con los billetes tú trabajas los niños de reportero, de lo que sea. Y como que cada empresa patrocina una mini empresa. Por ejemplo, te voy a decir algo. Este periódico El Heraldo tiene una mini impresora de cómo se hace el periódico. A mi niña le tocó inclusive hacer su carita, chetos, varias cosas. Y traía sus productos hechos por ella. ¡Qué bonito! Bien bonito y traía sus kits. Bueno. ¿Es nuevo? Eh, no sé. Pues hace un año que la llevamos. Porque ahorita que se habla más de lo de influencer, de que los niños se miran a eso. Ah, pues le tocó ser reportera y ahí está el programita grabado. Sí, no, no. Kitsania, para los que... ¿Y qué crees? Que yo como buen papá responsable, yo dije, no, la neta. No me acuerdo si se andaba bien crudo. No me acuerdo. Pero el hotel está bien chido. O sea, en el hotel cerquita hay tacos 24 horas. O sea, ahí no paran en México. En Ciudad de México. A donde me tocó el industrial... Ah, hay tacos muy chidos también. A mí aquí en León me tocó ese. Pero zona industrial, güey. Es a lo que voy. Fiesta Inn. ¿No es el mismo? Sí, en todo el país hay fiesta. Sí, por eso, pero... Yo creo que este es gringo. Es que hay dos. Hay otro que se llama... Fiesta Americana, fiesta Inn. Inn. Holiday Inn. Por Inn o fiesta. Eso sí. Y a donde yo fui, pues estaba... Que creo que ya nada más llegaban traileros, pero ni eso. Como que llegaban a dejar a alguien, güey. Sí, como que no es el más carísimo, pero no está mal. Para traileros no es que... No, no. Porque los trailers son los que más nos ven. No es que los de Merite así. No, no, no. Llegan ahí no, porque... No, no. De hecho, el trailero sabe dónde comer, güey. Ajá, güey. De hecho, el trailero... Tú quieres comer rico en cualquier ciudad, pregúntale a un trailero. ¿Quieres dormir rico? No le preguntes a alguien como uno de que se queda así, como tú dices, en un lugar seguro que ya conoces. El trailero te va a decir, hombre, acá te cuesta la mitad y está seguro, compa, en la chingada. Porque ellos se dedican a viajar, güey, los traileros. Porque los traileros se duermen en la cabina, güey. El camarógate. Dos mujeres y un camino del John. Ahí te va, ahorita lo voy a platicar así rapidísimo. Ahí va. Televisa. Así como tenía dinero antes, podía ser de las novelas una gran producción. No eran las novelitas de ahorita que dan risa. Antes la telenovela de Televisa llegaba a Rusia, llegaba a Francia, España. O sea, las telenovelas antes era México. Conozco a México por Thalía, por las novelas. O sea, así como el Chavo del Ocho, oye, en Sudamérica. Uy, el Chavo. Dío, Brasil. Chávez. Chávez. El Chávez. El Chávez. Y a la chelindrina, chiquiña. El chiquiña. Pero suena hasta más candente. Chiquiña. Chiquiña. Chávez. Chávez. Yo me acuerdo de un brasilero que me decía, tú mexicano, Chávez. Y yo le dije, sí, el boxeador acá. No, Chávez, Chávez. Y yo, ¿cuál es Chávez? Chiquiña. Y al señor Don Ramón, le decían señor Madruga. El señor Madruga. Los brasileños, güey. Son bien buena onda. Neta, todos los brasileños que he conocido son bien chidos. Jocosos. No, y aparte. No, les hace falta apurar el jocoque. Pues neta que, sabe, güey. También los, fíjate, hasta argentinos que he conocido, chilenos son buena onda. No, no, no. Sí, güey, neta. A mí me dan cuenta de que los argentinos son mamones, pero ya cuando los copas, sí son así como, o sea, entre, ay, yo, tres copas, che, o cosas así, y ya en persona. Pero fuera del fútbol son buena onda, nomás es el rollo ahí que traen. Pues bueno, Burtito, como decíamos, el Viacrucis nos trae las vacaciones, güey, ahí aparecen los galanes de balneario, ahí aparece gente que tiene presupuesto para la playita, playas más exclusivas, que me voy de repente aquí en México, pues hay... Los Cabos. Muchísimas playas. Cancún. Cancún. O sea, en México hay la playa que para lo que tú puedas gastar. Sí, esa sí. Hay de todo. Hay gente un poquito, este, playas que estaban de moda en la anterioridad, Acapulco era, uf, Acapulco era... Acapulco está muy grosso. No, o sea, Acapulco no es el nivel de Cancún, de playas, pero... Antes sí era. Era el chido. Y ahorita ya hay playas de que ya son casi casi para extranjeros, ¿no? Por así decirlo. Hay muchas muy caras. Malamente, malamente porque, bueno, tenemos playas muy buenas. Hay playas para todos. Sí, para todos los presupuestos. O sea, hay unas que ni siquiera hay hoteles. Hay unas que son... No, son las de... Las de Junkies, güey. En Michoacán, todo lo que yo me relaciono con... Están chidas, no están mal. Nunca he ido, güey. Yo estoy en intermedio, güey. Así de... Las de hotelito, güey. No voy a Tulum, pero me la paso chida en Vallarta. ¡Ay, intermedio! Pues Vallarta sí está caro. O a ver, tú dime ya, ¿cómo está Vallarta? Bueno, hay otro que es Nuevo Vallarta, que está más caro. No, 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 güey. Digo Vallarta, o sea... Vallarta es estándar de turista, turista. Que tienes tu hotelito, todo incluido. Sí, que 5 mil baritos por persona. Y que inclusive dices, no voy a salir ni del hotel. Y aparte, el hotel tiene su playa ya privadita. Pero hay gente que se va a playas públicas donde no hay hotel. ¿Dónde va a estar? Donde no sabes a dónde llegar. Te vas a tu carrito en tu sur, güey. Con atunes. No, creo que sí le aplican. Pues mira, creo que es el plan más chido, porque es donde menos estafan, güey. Porque sí está muy carísimo. Y aparte lo que te... Cabrón. Güey. Yo estuve la última vez. No voy a decir qué nombre ni qué ciudad, porque al Chile sí pueden saber, güey. Sí. Pero no me raspar muebles. El último lugar en la playa donde estuve, ya sabes que el coctel va de la mano. O sea, te suscribes al pinche... al hotel y van los cocteles. O sea, le estoy incluido. Fui familiar, güey. Pero no estoy incluido así de camiones. No, fue incluido en el hotel. No, no, en el hotel. Exactamente. Entras al hotel y ya es otro pego. Sí, porque... Bueno, el chiste es que... Cabrón. Yo hice una analogía. Dije, ah, ché, sírveme mis cubas. Y ya con la coca y todo. Y ya me la tomaba y, arre, güey. Y un día dije, arre, sírveme la sola. Y me tomé el destilado. Vi que me sirvieron de una botella normal, digamos, por decir, Bacardí. Y cuando la probaba, me sabía agrio. Y de repente, no, mejor dame un tequila y así. Y caí en cuenta que, por ejemplo, si tú pides un José Cuervo, güey, te van a dar tonallen, güey. Sí, puede ser. Están adulteradas, pero a ese nivel. No adulteradas a un nivel donde te vas a morir, no. Adulteradas a un nivel... Adulteración es de que lo que hay en la botella no es, güey, lo que te dice. Porque a veces adulterado es de que no, tiene veneno y me muero. Puede ser un tequila más chafa, eh, o de ese. La percepción es de que tiene un pinche veneno y me muero, no. Adulterado es de que lo que está en la botella no es. Sí. Es eso. Y yo lo noté porque me lo daban solo y... Fíjate que por eso me tocó de todos incluidos, este, por ejemplo, las brisas allá en Siguatanejo, en Iztapa. ¿Las brisas? Está ahí bonito ese hotel, las brisas. Todo incluido. Y de hecho hay vídeo, ahí en el canal hay vídeo. Que se llama Una Semana sin Burtito, ¿no te acuerdas ese vídeo? Eh, Jolly, Jolly, Jolly. Jolly, ahí sale el refresco Jolly. Sí, sí, me acuerdo. A un día hay que probar ese refresco. Ah, de hecho, ¿qué crees, güey? Un saludo para el señor Orozco. Nos contactaron también para probar refrescos artesanales, güey, de manzana. Pero refresco, refresco. Bien hecho. Ajá, y dice, cuando quieran, vengan y vean refrescos. En Alemania, en muchos países, hay refrescos, de neta refrescos. Hay calidades en los refrescos, en la soda, en las gaseosas. Y también iremos. Vamos a probar refrescos. Está bien bueno. Yo ya probé uno y sí. Bueno, bueno. Ahí te voy a hacer un paréntesis. Y resulta que en el todo incluido, es un círculo vicioso. Porque yo dije, eh, yo voy a pedir pura cheve, porque la playa es calorón. Pero no te dan, te dan ampolletitas de corona o de lo que tú quieras. O sea, no hay cheves de alta gama. Siempre es corona y victoria y se acabó. O así las... No hay ni de estas. O sea, es corona y victoria. No, no, no. Negra y moderna. Y ampolleta y bueno. Entonces resulta que en lo que tardan en volver a resurtirte, el frigobar de tu cuarto, bla, bla, bla. Que dices, pues deja abajo mejor a pedirle al bar. Y luego de repente te empanzonas, pues deja ir a comer a... Tienen, en las berizas tienen como 10 restaurantes, 20, no sé. Son un montón y de albercas y de todo. Pero luego es un círculo vicioso, porque también se te antoja ir a la alberca y no puedes comer. A gusto. Ajá, entonces de repente ya te quedas en la alberca un ratote. Entonces no desquitas el todo incluido. Porque yo me acuerdo que esa vez nos cobraron por persona 20 mil baros. Es un chinguisito. Por una semana. Y tú dices, ay, 20 mil en una playa, me los voy a echar de los mejores restaurantes. Según tú. No te gastas 20 mil de comida y bebida en... Aunque quieras. Aunque quieras, güey. Porque hay un mundo donde dices, como que cranes, dices, güey, ya me están cargando tantos todos. Deja, aprovecho. Aunque sea todo incluido. Y ya termina todo en panzón. O te pones todo pedo y te vas a la habitación a dormir. Y ya perdiste horas. Es lo que te digo. Y eso que Las Brisas, creo, es de los buenos allá. Pero creo que hay hoteles gringos que se lo tumban ya. O sea, Las Brisas era bien pro. Pero hay hoteles de cadena que ya se lo están tumbando. Los que son de Iztapas y Guatanejo, díganme. Ahorita Las Brisas no creo que sea el top uno. O sea, ya... Y también, que digan, yo fui hace como 15 años, yo creo, al Emporio, güey. ¿Dónde está eso? Ahí también. Bueno, eso es como... En Vallarta. Como que hay varios. En varios puntos. Ah, es una cadena. ¿Y dónde fuiste? ¿A Iztapa? A Iztapa. Creo que se fue. No me acuerdo si fuiste. Es que Iztapa está chido, güey. También Iztapa tiene... Es como que ahorita Under Brown. Sí. Como que ahorita todos quieren ir a Cancún. No, Iztapa ya estró, ¿no? Ya entra. Pero hace 15 años... Hace 15 años yo iba y playas yo, o sea, voy a al bebecito así con las manitas. Y así, ay, mojate las patitas, güey. Tampoco lo vas a llevar al pinche mar abierto. Pero si el niñito, pero si el niñito así con, ah, las manitas y las patitas. Es mojate las patitas con el pinche mar. Si eso se permitía, uno ya bien loco se podía ir hasta el pinche mar. Y es mar abierto. La última... ¿No es bahía? ¿No es bahía? No me acuerdo, pero... No, no, no. Yo me acuerdo que el mar está bravo. Está bravo el mar. No. A mí no me tocó. Es que cada pedazo de... Es que el hotel cada uno tiene su pedazo de... Y está bien loco. Porque hay unos donde los riscos, las rocas te cortan la fuerza del agua. Sí, porque tú ves aquí la arena, güey. Ya, déjame tu la pata. Y ahí, güey, te vas a... Ajá. Y hay otros donde apenas llevas dos, tres metros y de repente... Ay, cabrón, güey, no. Sí, no, güey. Ya no hay piso firme, güey. Y como tú dices, hay playa federal pública donde la gente sí... El hotel tampoco va a invertir en una pinche playa donde está todo bien desnivelado, pinches tiburones. De hecho, hay... Tienes razón. Los hoteles ya hicieron una compra antes. Ah, ponen redes, güey. Sí, sí, sí. Ah, sí. Ponen redes en el mar, güey. Es carísimo, güey. Y tienes tus salvavidas y todo el rollo. Y hay redes y ya no pasan tiburones. ¿Qué dices? Hay un salvavidas musculoso, bronceado, que te va a salvar. Y acá en la playa pública se te cargó el payaso. Sí, sí, sí. Fíjate cómo hasta en eso es como la escuela privada y pública. O sea, ¿qué nivel es? Acá como tú dices, está el salvavidas. Como tú dices, este... Tienes a la... Como en Plaza Mayor que tienes aquí el... Eh, eh, eh. Que te cuide el coche, ¿no? Igual ahí que... Eh, ¿qué está pasando? Sí, sí, sí. El salvavidas musculoso, bronceado, que te va a salvar. Ya la respiración boca a boca ya es opcional. Y acá no. Estoy desmayado. Y acá de repente es el rollo de... Se está ahogando, pues... A ver quién entra a salvarlo, güey. También quién se anima, güey. Es que también cuando les cuesta tener al salvavidas... Tienen torres así, sí, cierto. Y mallas, como tú dices, carísimas de... Pero eso es carísimo, o sea... Eh... Tú pensías que es pura red y puro hilo, pero está... Pero, güey, los metros cuadrados... Son materiales que tienen que aguantar también, sí. Exacto, güey. Un pinche tiburón, una... Una... Un mecátetelo. Oye, los tiburones dicen aquí es playa, pero... Vámonos a la... Cuando se acaban de comer en Guadalajara, en Vallarta, no se dan un tiburón, una morra, güey. O sea, no es broma, güey. Los tiburones cada vez llegan más. Ah, eso es todo trágico. Sí sabías que los tiburones cada vez llegan más a piso firme, o sea... Porque el hermano estaba brillando a ese pedo, güey. Porque antes los tiburones estaban hasta mar adentro, güey. Y ahora, no, güey, están ahí, güey. De repente... Ay, cariño. No, 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 no. Pero, güey... Eh... Hubo también un pinche bidón de un... Creo que fue hace poquito, en esta semana, creo. No te creas. No sé si... ¿Hoy es qué es? ¿Hoy es jueves? Hoy es... ¿Hiernes? ¿Mároles 25? Ay, lunes. No sé dónde vio, pero no más bien fue la semana pasada. ¿Pasó la otra? ¿Va? ¿Qué va? Porque está bueno el podcast. El Vía Crucis... Bueno, implica playa el Vía Crucis. Implica siempre. Vacaciones. Medio pueblo, medio México, se va a la playa, güey, en Vía Crucis. ¿Te has dado cuenta que ya estás sola? Que están solitos ahorita. Ya. Desde ayer, desde ayer, desde ayer yo lo noté. Depende de la geografía, ahí te vas. San Pancho, medio San Pancho y medio León están en Vallarta. ¿Por qué? Y Manzanillo y... Eh, eh. Pa' acá. Y luego... En puro de la costa de acá. Medio... Ajá, güey. Medio Ciudad de México está en Acapulco, por allá, güey, Siguatanejo, todo ese rollo. Y ya más pa' allá, los de Veracruz, todo eso, pues, se van, obviamente, al sureste mexicano, que también las playas. Al Veracruz, más Veracruz. Ya es que... Fíjate que también en Veracruz hay unas playas, a mí me tocó ir a Tuxpan, qué bonitas playas, o sea, Veracruz también tiene unas playas que se quedan... Es que México está bendecido por dos mares, muy chido, el Golfo de México y el Océano Pacífico. Pero el Golfo, a mí me tocó en Tamaulipas, que el sargazo estaba... Pero ahí el rollo también tiene que ver con petroleros, ¿verdad? Sí, porque está ahí la pinche... La... ¿Cómo se llama? Este... Sí, Pemex, pues. Ajá. Te la creo que llegue mucho sargazo, mucho... Pero ya... O sea, la playa no está tan pro en... Tampico? Tampico está... Creo que es Ciudad Victoria. No, no. Tampico, Victoria... Madero. Madero. Madero, creo que es el Madero donde dije... Porque Tampico y Madero es San Pancho y Purísima. Sí, es que Tampico uno lo asocia con... Con playas. Y no, de hecho, no tiene playa. Es como San Pancho. Sí, güey. No, no, bueno. No, güey. O es Madero. No, es Madero, es Madero, güey. No te pases de lanza, güey. Sí, güey. Mira, ahorita ya por tu duda, por tu pregunta así de duda, como que me creas, pero sí es... Yo sabía que los dos tienen... Bueno, a ver, vamos a ver la geografía, porque ya me, ya me... Yo también ya me quedé. Y yo que tuviera novia allá, que no te puedo decir, güey. Sí, sí, hombre. Saludo, ¿no? No, pero también... No. A ver, vamos a ver. Tampico... Tenía que ver con ciencias de la salud de ella. Tampico... Es la que me estoy imaginando. Sí, güey. Hay dos, pero... No, no, pero en aquellos lares, ya sé quién es. Déjale. Voy a censurar eso. Sí, mira, mira, mira. Ve, Tampico es eso. ¿No es playa? No, güey. Mira Mar. Ándale, mira Mar. Y él... Sí, mira, Tampico. Ella es de Tampico, güey. Haz de cuenta que ella vive como por aquí. Por así decirlo, güey. Y ya de... Ay, güey. Ándale, pero no. No, 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 no. No voy a censurar esto. No es de Tampico, güey. Y mira, güey. Sí, es ciudad Madero. Saludito a... Saludo. A Madero. A Madero y a Tampico. Ah, al profe de la barda, güey. Las tortas de la barda. A ver, vamos a empezar. De hecho, me refiero a él. Ah, al profe Miguel, que nos trajo tortas de la barda. Qué buenas tortas, güey. Hijo de... Y trajo hasta la salsa, güey. Que se me refería a él. Un viejo amor. Yo las probé también allá. Y... ¿Las tortas? Sí, y no... Ja, 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 ja. De la barda. Y no hay como probarlas ahí. Sí, nada que ver. Obviamente, pero ese güey se pasó de lanza en traer todo en una hielera. Todo. El profe Miguel. Profe. Saludcita, cabrón. Lo voy a mandar hasta el video así para que... Y Ciudad de Aliens. Y bueno, Tampico y Madero y todo el rollo allá también ya es que los aliens. Hay un monumento al alien, güey. Lo inauguró, ¿sabes quién? Ernesto Chavana, güey. El de Multimiedos. No, fue Chavana de aquí de que va a ir. No, no. Aparte, el apellido... No, no, no. Yo digo que son parientes, güey. Ernesto Chavana, el de Multimiedos. Y este... Chavanita, el... Israel Chavana Parada. Ya subí una foto de... Ey, y toda la... Ahí mamando la gente. No, está bien. Si lo quieren, ¿verdad, la gente? Muchísima gente. Y eso es bueno. Y ya mínimo, ya tú y él ya son de... ¿Qué onda? Así mínimo ya. Ahí va la relación ya estable. No sé cuál sea la próxima que lo vea. Creo que va a ser contigo grabar ahí. Y lleguemos juntos. El día de la psicofonía, güey. Que grabemos como... Y llegamos juntos. Y me va a dejar pasar, pero porque voy contigo. Y fue lo que respondieron... A lo mejor requiere unas dos, tres conmigo para que te vaya... Ajá, pero si yo voy ahorita... No, yo no se la creo ni a mí. Oye, como llegan los merches. Y nos dejan. Nos vamos a vivir. Oye, como él va... Oh, el que... El que dio de baja las flores, güey. El que donó para las flores de burtillo. Ah, hay que... No, pero es en otro video especial ya, para que... No, pero yo le quiero... Yo también aquí. Yo lo... Hay que mandarle un saludo a alguien que... Porque se parece. Porque, a ver... Si ya donaron para las flores... Igual nada más hace falta para el mariachi. Ya donaron para las flores. Que tú dijiste que nadie te ha dado flores nunca. Ah, sí. Pues ya que tú me dijiste que dos veces dije... No, pues yo también me las merezco, güey. A ver. Sí, no. Y es una persona que realmente no comenta seguido, güey. No, no, no. Pero los ve. Ve los videos. Porque cuánto se tuvo que chutar del podcast para llegar a ese... Creo que fue, ¿sabes en cuál video? En el podcast del episodio número 4. Debe ser ahí. En el 4 o en el 3. Debe ser ahí. Ahí luego luego se ve en azul, güey. Sí. Sí, mira, aquí están. Un saludo para... Un saludo para... HelloPink... RoboKiller. HelloPink RoboKiller. Hizo de baja 49 pesos y dice... Gracias por las flores del portíntono. Ojalá no despierten el dragón para que los videos sigan igual de chido y sigan así. Qué buena onda. Yo también le voy a responder. Tú también. Hay que poner a los dos. Qué buena onda. Y ahorita se me han enseñado los mensajes de WhatsApp. Sí, no, no. Sí, no, de verdad se agradece porque ellos lo hacen de burla, así como que... Y te mandamos un saludo doble, le voy a poner. En el video... A ver, un saludo doble en el... Doble. En el video del Viacrucis. No, podcast 6 creo, ya sería. El 5. No, 6. Sí, 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 sí. Yeah. Un saludo para él. Para él, eh. Un saludazo para... HelloPink. Ay, es que los nombres... A ver. ¿Cómo tú dices? HelloPink RoboKiller. HelloPink. Era Robot Robot. Pink Robot Killer. O sea, hola robot asesino rosa. No, no, 49 baros para las flores. ¿Las flores del Gordon? Mira, ya ahí para las flores. Falta para el mariachi de... De Chabanita. Pero ese sí lo que me gustaría grabarlo, wey. Oye, que llega el mariachi. Sí, nos dejan, nos bajamos. Yo creo que Chabana sabe emocionar, wey. A ver. A ningún hombre nos han traído mariachi. A mí nunca ni una mujer me ha mandado mariachi. A mí nunca. Chabana sería así de... Yo creo que se va a quedar así de... Sí, pues Chabana, ya espero que me perdonen. Pues dicen que ahí Chabana va a llegar ya con su maleta a tu casa, wey. Y tú qué haces aquí. Pues me llevaste mariachi, ya me mudé a vivir contigo, cabrón. Y yo, y yo, arre, arre, espérame. Y ya de repente yo saliendo, yo con mi maleta. Ya me corrieron de mi casa para andar con este cabrón. Ah, la tuya. Sí, pero no, mi Chabanita, wey. Fue lo que dije, wey. Cuando estuvimos en ese podcast, wey. Que fue la última vez que lo vi. Se alivianó ya al final, wey, ya en la noche. Fue lo que te dije. Extrañaba hablar con él, wey. Sí. Porque yo llegaba y era, wey, ve lo que me pasó, wey. Pinche morra, tal, tal, tal. Y él, no, sí, wey. Es buen psicólogo. Sabe escuchar, wey. Sabe escuchar. Sabe escuchar. Habla poco y sí escucha bien. Sí se acuerda de todo lo que le platican. La gran mayoría nomás queremos cambiar turno de conversación y hablar. Y él no, él sí se acuerda de lo que le platican. Pero, pues, un saludo para el que le hizo valer. Yo quiero hacer un... ¿Cómo se llama este chabelo cuando hace un cambio? Una catafixia, wey. Una catafixia, wey. Si la gente en este video lo hace valer para el mariachi, que el mariachi ya saben más o menos cuánto cuesta. Ah, sí. La de las flores yo las pongo y a las flores se las llevo, wey. O sea, pongan el mariachi y pongan las flores, wey. Toquen mariachis. Pero para un video así, es que yo digo por el video para grabar y el burdo con las flores, hay amarillas y chabanas. Porque un mariachi no va por menos de una hora de música, no creo. No, no. O sea, no va a ir por una canción. O una hora, pero te la va a cobrar... Dos, no, pues, mucho. Cinco mil pesos mínimo. Pues son diez monos, wey. Diez monos, no creo que por una canción, o sea, no vale. O más si yo me planté ahí con el Fender que empeñé. Ahí te va, chabana. Estaré ahí un perro, me va a decir, mejor contratar a un trovador, o sea, el más barato de trovador. No, el trovador hasta te agradece que le des pizza. Sí, sí, sí. Y saludar a la gente, porque la verdad es que estos podcasts van en ascenso y todo gracias a ustedes. Y cómo se van a pasar las vacaciones, que nos hagan saber cómo se van a pasar la Semana Santa y la de Pascua. Porque hay gente que todavía en la Santa trabaja, o al revés. Hay gente que nomás le dan jueves y viernes santo y ya. Y los que van a playas, ¿a qué playa van? Y hay gente que a las de Pascua ya van a andar chambeando. Y hay gente que dice, soy de un calendario más tipo académico de la escuela y todo. Y se van a chutar la Santa y la de Pascua. Y los que viven en playas, ¿qué nivel de sargazo llega a tu pueblo? Sí, o también los que viven en playas que nos digan, mira, güey, tú fuiste a Iztapa, pero vente 10 kilómetros más acá y hay una playa más chida. O sea, allá, allá, allá. Ahorita, pues. Ya, güey, eso tiene que tronar así ya. Ya, no, pero no de la manera que tú quieres, güey. No, güey, más bien ya tú no. Ya. Sí. O sea, antes de empezar a dar. Chingado. Tú te entiendes igual, güey. Tú ya leíste lo que me pasó igual. No, chorizo, güey, de repente. ¿Qué hace? Y uno andaba bien, güey, de repente. Decirle a una mujer que está vieja, está mal. ¿Cuándo es realista? Eh, guárdatela para, es esa balita que guardas aquí de empuñadora de oro. Ándale, ándale, ándale. Que le vas a dar a la indicada, porque igual a muchas mujeres les molesta eso, güey. Ándale, pero no la cagué con la indicada. No, no, ándale, ándale, esa balita. Ese no fue tu punto de inflexión con ella, eso no fue. Como que dices, fue tu entrenamiento de no hagas esto. Ahí va, ¿listo? Listo. Híjole, pues sí, que nos hagan saber, Burtito, en este, esta temporada es muy playera, la Semana Santa, la de Pascua, y gente que también irá al Viacrucis, ¿no? Hay gente que es, este, de ir al Viacrucis, este, de su localidad, y se pone interesante, por eso fue el motivo del tema del podcast. Y también que nos hagan saber, qué cosa le agregaron al Viacrucis de su pueblo, que no se hace en otro lado, o sea, cada Viacrucis tiene su propio ingrediente así, secreto, ¿no? Por ejemplo, Pudrísima, es de lo que podemos hablar, porque es cercano, yo he ido. Sí. Ahí tú puedes pistear. Sí. Haz de cuenta que la, el orden público no va de la mano con el desmadre que hay en la, en la calle, donde va pasando este Judas, ahí todos sufriendo, este, el criso. Y... Ahí de hecho el más importante es Judas, güey, ni siquiera. Sí, sí, sí. Tú vas a ir con la cheve, así, eh. Pero métete en medio, porque si te vas a las afueras, a donde está, por ejemplo, en cada extremo, que es una calle por acá, una banqueta, otra banqueta, te van a agarrar latigazos. Los que vas, los que van pisteando son de aquí, de en medio, y los que están pendejos son los que están en la... Oye, te la van a aplicar de, a lo que yo vine, fue a esto. Sí, de hecho, fíjate que justamente, platicaba lo de, de que mi niña fue a Kitsania, güey, se me fue el avión. Y yo, ¿qué crees? Que yo en lugar de ir a Kitsania, de ir así, estaba agotadísimo. Y ese día dije, me quedo en el hotel. Y ese día era el viernes del Viacrucis de Iztapalacra, güey. ¿Y qué crees que hice, güey? Para quedarme jetón otro rato, prendí la tele ahí del hotel. Ahí en el fiesta ahí. Y dije, pues, ¿sabes qué? Me voy a echar el muy famoso. Fue primera vez en la vida que me iba a echar el Viacrucis de Iztapalacra. ¡Dura horas, güey! ¡Son horas, güey! Me quedé bien jetón, güey. Yo estaba bien crudo, güey. Te lo juro que yo también estaba cargando mi cruz. Yo también me estaba echando mi cruz. ¿Y qué crees que me quedé jetón? ¡Son horas, güey! Y yo pensé que era una hora así y TV Azteca y todos meten hasta drones y la fringada. Y yo de repente desperté y dije, no se acababa, güey. A las 3 de la tarde y todavía... Bueno, a lo que quiero llegar es que me tocó hace un año el Viacrucis echármelo en el hotel, ese fiesta ahí en la tele. O sea, la familia, mi papá, todo mundo salió así, toda la familia. Se fue a Ciudad de México, cada quien a su punto de interés. Y ese día yo me quedé en el hotel así de... ¿Cómo voy a echar este...? Y luego tienes tantas taquerías, tantas bares. O sea, no tienes que salir del hotel. O sea, bueno, hasta en el hotel ahí donde cotorrean. Pero apenas caminas una cuadra y tacos bien pro acá, de repente acá con un barbín chido, otro, otro, otro. Como está la Condesa, la Roma, todo. Tú es... ¿Y qué, luego? Y una foto. Y sí pasa, güey. O sea, sí pasa, güey. Y más en Ciudad de México, güey. Sí, sí, sí. Y sí, pues sí. Y la verdad que sí pasó porque la gente te conoce. De repente ven los videos y... Es que para los de Ciudad de México es más fácil llegar y... Eh, ¿qué onda? Te sigo una foto que aquí... Yo siento que en... Nadie es profeta en su tierra. ¡Qué culero! ¡Qué gacho, güey! Porque... Eh... Sí, porque hay gente que nos describe. Los vi en el super comprando y les iba a pedir una foto, pero... Me dio pena. No, pues qué gacho. O la del Oxi sí te conté, güey. No. Oye, tú estabas en el Oxo. Y yo... Pues... ¿Cuál, güey? ¿Ya se cuenta? Yo... En mi teléfono así. No hay, ¿no? No hay Oxos. Yo en mi casa, güey, así. Oye, estabas en el Oxo. Y yo... Había... Habían pasado dos horas ya que había ido, güey. Sí. No, pues es que yo te vi. ¿Y tú y yo? Pero me gustaste. Y yo dije, no, no mames. Como el otro hijo de su pinche madre, no sé si estás viendo los videos, que me quiere catar, güey. Mira, güey. ¿Qué dices? ¿Por qué no me catas a mí? Es cuando yo te dije, güey, nos ven, pero hay que decir en un video para que se animen a hablaros. No, ya no. Váyanse a la verga, güey. ¿Y un güey te quiere catar? No, y el otro se me dice... Ah, no, ¿que tú lo catas? Que yo... No sé. Pero ya ves... Y dije, no, ¿sabes qué te la chingas? Y el otro se me dice, no, sí, estabas ahí. Pero que dices abiertamente, me gustan las mujeres. Me dijo hasta que agarre, güey. Oye, como decía, no te pases de la... Pero me dijo que... Te digo, agarraste unos rancheritos, bla, 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 bla. Sí, güey. Tampoco soy de... O sea, uno... ¿No soy de una cajera? No. Ojalá, güey. Pienso, güey, que... O era una cliente. Es el que estaba delante de mí, güey. ¡Un vato! Sí, güey. Sí, sí, sí. Porque yo agarré mi pedo y él estaba... Como que nada más se me quedaba viendo, güey. Pega de lo que nadie quiere. No, güey. Nada más se me dio, güey. Qué pedo, güey. ¿Qué está pasando, güey? No quiero ese pegue, güey. Y ya se fue. Como que después se animó a mandarme el mensaje, güey. Pero sí también me ha pasado así de estar en... No, es pegue del que nadie quiere. No, no. Yo, la neta, también prefiero mejor así... Con todo respeto lo digo, güey. Sí, pero hay gente que es homo y... Y que llegan y te piden la foto, pero... Ah, no, sí, todo bien. Pero hasta ahí. Pero pues... Que te quieran cantar. Oye, decíame abuelito, fuera sembra. Que había un viejito... Un sartado. No, me decía a mi abuelito que había un viejito que le hacían bromas, güey. Se llamaba Telesfor. El viejito. Y le hacían Don Tele, güey. Le hacían... Oiga, Don Tele... Usted está bien guapo, deme un beso. O sea, ya sabían que el viejito era machista. Y de repente que lo hacían enojar por eso, güey. Usted está bien guapo, Don Tele, me gusta. Sí, es como yo encuentro tu punto de inflexión y por ahí te voy a dar. Y ahí te voy a dar. Y que el viejito sacaba un machetillo, güey. Y ahí un viejito. ¡Cueras hembra, cabrón! Y yo sabía... Pues sí, uno también es de... Pues cada quien... Pero tú dijiste, en la tierra no es profeta. ¿Qué me pasó en Guadalajara, güey? Cuando me quedé allá en... Esto nunca lo he contado en video. Pero cuando me quedé a dormir en la pinche calle y me agarré putazos, güey. Yo llegué a la central. Vino por mí, Emanuel. Un saludo, Emanuel. Saludazo. Te portaste como un pinche caballero, güey. Un crack, ¿no? Nos fuimos al evento. Regresamos. Sí. Y yo en la central otra vez. Allá afuera, güey. Ya tenés boleto y todo, güey. Sí, güey. Y... Y salió una morra. Neta, güey. Es que no me queda ni pararme el pinche cuello. Pero... Tampoco yo le decía, ah, güey. Pero sí dijo, güey, no es el burtito. Que yo vengo también de allá. No nos dimos y la verga, güey. Y ya nos fuimos en Guadalajara. Y ya nos fuimos en Guadalajara. Y ya nos fuimos en el Insta, güey. Y... Y todo bien. Es lo que te digo. O sea, de repente tienes... Pedos así con güeyes que quieren catarte, güey. Y de repente morras con... Y tú sabes quién eres, güey. Sí, porque los dos coincidimos. Yo le dije, oye, güey. Cada que tú y yo nos tomamos fotos para la miniatura, lo que sea. Tal seguidor le da corazón y la fregada. Y yo dijiste... Y los dos... Sí, güey. ¿Qué haces, güey? Y me dijiste, no, manda un mensaje que me quiere catar. Pero para lo que le conviene, güey. Porque cuando uno le dice, eh, güey. Pues, ¿qué onda, güey? Deposita tanta... Ay. O ni responde. Deposita tanta lana. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí sí. Bajita la mano es como que, güey. Te estás pasando de lanza porque es... A ver, también imagínate, güey. También imagínate. ¿Tú de morro le haces una vieja, güey? No, no, no. Es delicado. Es delicado. Pero él es fan, güey. Y yo me pongo en la contraversa. Si yo soy fan de un amor, le digo eso... Agradece que te... Mínimo te bloquea y ya... Agradece que te respondí bien. Dije, oye, güey, no. Pues, no es mi pedo. Y varias veces le dije, oye, no es mi pedo. Deja de chingar la madre. Ah, ya van varias. Y sí, güey. Deja de... Es más, te presento unas amigas, pero por favor no me... O amigos. Porque tengo amigos, güey. Pero más bien que me las presente y yo le presento amigos. Y no, güey. Y él bien... Terco. No, contigo. O sea, ya van existencias. Y es como... Y qué dice, si tú sabes quién eres. Si no te he bloqueado, brother, es por respeto, güey. Es porque no soy... Pero para la próxima, si no hay un pinche depósito... No, no, no. Pero para... Es que no nos aguitamos, güey. Es que ya no la sabemos, güey. Así como llueven de acá, que es muy poquito... También llueven del otro lado. Sí, hay varios que... Varios que sí he notado que de repente son muy obvios, ¿no? De repente de... No sé, salimos en la carne asada y... Ay, qué rico chorizo. O sea, o sea, o sea, güey. Sí, sabes. Oye, brother. Hay varios que digo, pues está bien, o sea... Es que, pero te das cuenta por qué uno dice... Yo hasta lo tomo como al lago de... Ah, pues gracias, güey, pero pues... Hay un punto donde te asusta. O sea, una cosa es de... Ah, disculpa, güey, yo no soy... Y creo que es un punto con el que podemos cerrar bien este video que... Lo hacemos como pinches temas de la... Y las playas, güey. Pero para cerrar, güey. Uno de hombre de repente... Voltea a ver a la mujer en la calle. Está guapa, es llamativa. Sí, hay límites, ¿no? Hay límites. Y cuando yo he sobrepasado ese límite de que en la morra me dice... Oye, ya, Burton. O sea, de que... Dijo, oye, estás guapa. No me late. Arre, y ahí la dejo. No sé cómo explicarlo, pero... Varios gays, no digo que todos, güey. Sobrepasan ese límite. Fue cuando entendí de que el acoso también se siente de este lado. No sé cómo explicarlo, güey. Sí, sí, sí. Y creo que lo expliqué bien a Ojeta. Y eso que uno de hombre aguanta un montón. No, 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 no. Y las entiendo. Ahí sí. Ahí ya fue cuando las entendí. Pero es lo que decimos, no es orgullo, es pegue del que nadie quiere, o sea... Me ven en la calle, me mandan mensajes explícitos, porque el Joto no es de que... Me mandan mensajes explícitos. Hola, no es de hola, no, es de que... ¿Qué onda? Pensando que uno es igual. Y no es porque sea... Porque yo diga que... Sí, yo te conozco. Si tú fueras abiertamente gay dirías... ¡Ánimo! Sí, güey, sí. Pues un trofeo. Es más, yo creo que hasta tendrías un canal aparte de... Oro, 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 denme, den, pero... Ganado, ¿no? Lamentablemente no tengo esos gustos. Lamentablemente lo digo porque pues sí me llega mucho pedo de ese, güey. O sea, tú tienes pedo con morrosidad también. Y con morros también, pero no es lo mismo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con los dos! Eso es a lo que voy, eso es a lo que voy. Tú le dices... Tú, siendo gay, lo que tú me dices es lo que yo le digo a una morra andando en inglés. Y es por lo que la morra reacciona mal, güey. De hecho, fíjate que a todo hombre nos pasa, güey, yo creo. Déjenos saber en los comentarios, hasta el más feo. A todos nos ha pasado de que has tenido un fan que te tira el perro. Pero fan... Incómodo. Sí. Sí, porque... ¡Ah, qué buena! Ese es otro, güey. Ese está bueno para otro video, güey. Fan incómodo. Que nosotros no nos paramos el cuello, pero sí nos... No, y gente que hasta ni hace videos ni nada ha tenido un compañero de trabajo, lo que sea, que un día es su mejor amigo y resulta... Se vuelve para la persona aspiracional. Ni secreto en la montaña fue capaz de tanto, porque en secreto en la montaña los dos eran... Eran mutuo acuerdo. Ajá, güey. Acá de repente tú dices, ay, sorry. O sea, esta edad, pero uno... ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? Uno hasta es educado, güey, así de... Ay, güey, disculpa. Hasta uno de hombres bien amables, así de... Ah, sorry, güey. Es que casi te agradezco. Te agradezco que te guste, pero te presento amigos. Es la que les aplico. Oye, güey, yo no. Y ya me tiraron de todo. O sea, me dijeron todo lo puerquísimo de su puta vida, güey. Y aparte que no depositan, güey. El olifán. Aparte de que yo ya aguanté esa madre, güey. Yo les digo, oye, güey, tranquilo. La verdad es que no es mi pedo, pero te presento a un amigo porque los tengo, güey. No, 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 es que... Porque tú eres... Porque yo soy así y te vas a quedar. Híjole. Fíjate que a veces yo digo los B. Son afortunados, ¿no? O sea, pueden tener amigos y amigas y... No manches, güey. De B puedes ser feliz porque dices... Mis compadrazos me los puedo intentar... Pero es que también es donde dices... Una cosa por otra. Ajá, güey. Pero también el B. Se lara un poco. Ajá, güey. No, y ahí te va lo peor, güey. Porque también estás en tu círculo de amigos y uno de hombre es muy espantado. Uno de hombre sí es muy asustado de chingón. Bueno, ¿en qué aspecto? Pues ahí te va, güey. Imagínate que tienes un compadrazo. Hasta los Simpsons sacaron un capítulo de eso, güey. De que Homero tenía un súper amigo de que para todo era chingón. Y marcha así como de cabrón. De bigotito así. Y Homero decía, no mames, este güey es divertido y la chingada. Hasta de rato que se entera que es gay, güey. El Homero era chido. Hasta de rato que dice, puta. Y ya cuando le tiró el perro a Homero fue así como de chingada. Éramos los mejores amigos y... Hay una película donde sale este... Harry Salls. Y... Harry Salls. Harry Salls. Y él funge... Mira. ¿Y ese es buen actor ese, güey? Se besa con hombres, güey. Le valió madre. No, no le valió madre. Creo que hizo muy bien lo que el papel le pedía. O sea, le valió madre. Le valió madre. Y trata mucho de lo que estás hablando, güey. De que hay conflicto ahí entre hombres. O sea... Que hay esposas, pero también hay conflicto. Uno también dice, ay, qué chido ser vi. Pero no, güey. Porque te puede gustar. Una mujer no hay pedo. Pero si te llega a gustar un vato... Yo tenía una novia bisexual, güey. Y hubo pedo, pero porque ya... Yo se las canté por idiota. Yo... Uno pensaría, nada, pues la morra te propuso con un vato y tú. No. Yo cuando me di cuenta que era bisexual, le propuse. Yo y una morra. Y ella. Entonces, no, ya. Se desmoronó todo. Es que... Para ella es como de... O sea, acaban siendo morra. Morra siendo morra. Y tú muy revolucionario dices, es Bimi, morra y todo. Morra siendo morra. Y sí son más mujeres, ¿verdad? Ya sé quién es. Y terminó siendo más rol femenino. Sí. Es la que yo pienso. Sí, güey. Entonces... O crees que de repente salga con sorpresota así de... Aunque tenga hijas la fregada. Sí, claro. O sea, lo vi, no le va a salir de la cabeza por ser mamá. A ver, ahorita... Oye, qué buen té. Con la Semana Santa. Todo por un Jesus que vimos ahorita. Que estaban asustando. Ella ahorita está en el plan de... Ella siempre ha sido muy rebelde. Sí, sí, sí. Y ahorita ya su mundo es otra vez encasquetarse. Tengo que ser mamá, tengo que cumplir esto. Tarde, temprano, va. Vuelve a resurgir. Va. No resurge. Porque resurge. Pero cuando resurge es cuando se peleó con el güey. Sí, te entiendo. ¿Me entiendes? ¿Sabes dónde voy? O sea, como que de repente mi vida está chida ahorita. Sí, ahorita. Ay, gracias a Dios que esta bendición y la verga. Y de repente está latente el rollo... ¿Y sabes qué? Oye, pero entonces tener una novia bien no está tan chido, pues. No. O sea, tú quisieras una novia novia... Compites contra los dos bandos. Está bien ojete. Está peor. Está peor porque te puedes helar. Sí, sí, sí. Tú siendo vi... Ella te va a celar doble y tú también la vas a celar doble porque... Sí, no mames. Uno siendo vi, güey, está chingoncísimo. Porque disfruta de los... Pero uno que tenga que competir contra ambos... Ay, güey. O sea, le puede gustar. A mí me valió mal. Y luego que crees que hay morras, a veces bien bonitas, que dices... Me va a dar más, está bien bonita. O sea... Y dice, aunque creo que era ser celoso, obviamente. Me va a bajar a mi morra. O sea, no manches, está bien bonita. Una morra, una morra. Ajá, ajá. O sea, tú tienes... Eso yo no lo he... Pero imagínate esa inseguridad, güey, de que yo no me ha pasado nada. Esa inseguridad no la he vivido. Esa sí no. Pero la podemos imaginar de que tienes una novia guapa, así vi. Y tú dices, ay, es de... Y qué chido. Es que yo lo veía por el lado de qué. De los vatos. Pero imagínate que hay morras bien bonitas diario. O sea, todas las morras son guapas. Y de repente, dice, ya le hizo jalón. Y tú dices, ¿cómo le voy a dar batería a esa morra que está bien chida? O sea, dice... Si me entiendes, competir con una morra. Yo lo veo así como de que... ¿Qué te dirá más inseguridad? ¿Que le gustan los vatos o las viejas? Los vatos. Sí. A los vatos, sí, hasta me fue un tiro. Pero una morra es así como que... Como el meme así de que... Llorando así de que, ay, me tocó un trigo con dos morras. Llorando, pero en el fondo está bien. Un trío con dos vatos. No, 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 no. Siendo mi novia, no la toques, güey. No, no, pues mejor ni tu novia. O sea, dices... O sea, cada quien sus mentalidades. Yo, 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 yo. No podría ya con esas modernidades, güey. Es demasiado moderno el tema. Para mí es muy moderno, güey. O sea, tú un trío, güey. Dos vatos con una morra, no te la avientas. No, güey. ¿No? No, no, no. No mames. ¿Dos vatos? Sí. Y luego jugar al Star Wars ahí, no. A ver, pero no estás peleando. Con él, güey. Estás peleando con la morra. Onde así, güey. Porque haz de cuenta, haz de cuenta. Imagínate. ¿Cómo se le llama cuando... Vamos a hablar así elegantemente. Cuando cambian el... A nivel fluidos. Cuando hay intercambio. Ah, no, no. Ah. Porque tú eres muy... No, güey. Yo soy de... Tú eres muy nena en ese entonces. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí yo... Como tú dices, para todos los hombres sería perfecto. Con dos hombres, no. Para mí, con dos mujeres. No, ahí sí, güey. O sea... Ahí compras de fluidos. Ah, no. Ahí sí. Es lo que te digo. ¿Por qué ahí sí? Porque es diferente a los fluidos, güey. Son diferentes. Sí, güey. Es que... De hecho, todo macho que se respeta diría sí. Pero dos batullos sí. Ah, espérate. Es de cuenta que... Mira, creo que hay un... Y luego más siendo tu novia. O sea... Ah, no, no, no. Siendo mi novia, no. Yo ver cómo... Ajá. No, 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 no. Fuera de cámara te voy a contar historias. Es que me contaron y que... No, mami. Pero lo que puedo decir ahorita es de que... De repente puede llegar un amigo... Y darte, ¿qué onda, pues? ¿Cuánto viaja? ¿Hace jalón? No, no, no. Una morra que no te interesa. Ah, no. No, ni así, güey, ni así. No, güey, yo... ¿Ni así? No, güey, pues no. O sea... Yo sí soy más de... De la vieja escuela. Muy pan. No, no, no panista, güey. Yo sé que no, pero es como que... Ahí sería yo el rollo de... Para mí. Dos mujeres no hay bronca para mí. ¡Guau! ¡Qué liberal, ¿eh, no? ¿A poco? ¡Guau! ¡Qué liberal! Pero de repente una morra y que llega otro güey que yo ni... O aunque lo conozca, güey, o sea... No, güey, no. Yo sí soy muy de... De... El hoyo. Lo que... O sea... El hoyo. O... Él y yo. No, güey, sí. Yo no soy tan moderno. Él y yo. No, no soy tan moderno. No, yo tampoco. Pero... Él y yo con ella. Pero tú eres una morra que no te interesa. Pero imagínate... No, 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 no. No, yo tengo que compartirla, pues no. No, no, no. Y son casos que te puedo comentar ahorita por ahí. Estábamos hablando del Viacrucis. Era del Viacrucis. Fingiste más bien de erizotes, ¿no? Pero ahí te va precisamente hablando de todo ese rollo. Va lo mismo. Va lo mismo. Quien se cayó. Porque la época de playa mexicana es Semana Santa y ese rollo. Y la época de turista gringo es el verano, güey, los Spring Breakers. O sea, fíjate cómo los hoteleros ya saben las vacaciones. O sea... Hoy en Miami está bien cabrón. Es que es lo que te iba a decir. O sea, también el gringo o el canadiense, como va a hacer un frillazo en Canadá, que dicen, no, vámonos hasta México. Porque allá está insoportable el frío. Y que dicen, vámonos a playitas mexicanas, etcétera, etcétera. Y tú ves que ya son europeos, canadienses, gringos, etcétera. Y las playas, va a pasar lo mismo que en la colonia Roma y Polanco y todo allá. Va a haber un punto en que haya playas impagables para nosotros. Para los mexicanos. Para los gringos está... Más o menos accesible, ¿no? Y más o menos. Yo creo que está muy bien. Accesible. Ajá. Para irse más caro. Bueno, en dólar ahorita está más o menos. Y pasa lo mismo. Pero volviendo al tema de lo que tomabas, este, retomamos el tema. Yo sí soy de la vieja escuela, de hombre y mujer. Y Dios los hizo, hombre y mujer. Ay, ahora soy muy religioso, ¿verdad? Dios los hizo. Hombre y mujer. Muy conservador, así. Y ahí, cabrón. No, no, ahí sí. La cuestión de... Ahí sí te hallo. Ahí sí. Ahí sí, güey. Ahí sí soy de hombre y mujer. Dios los hizo y... No, ya las experimentaciones ya... Yo no. Es que yo también era esa idea, güey. Pero un día me lo propusieron, güey. Y como... Y había salido del anexo. Entonces varios hombres me vieron desnudo porque ya te ves que te metes a bañar. Y se va a acabar la cámara, échale, güey. Porque te metes a bañar entre todos ahí, güey. Hombre, güey. Como la cárcel, como la cárcel, güey. Y no hay... O sea, no hay candado y no, o sea, eso no hay. A mí no me pasó. Yo creo que también el macho alfa, güey. El que mandaba a ir en la pinche... Se va a acabar la cámara, güey. Este me gusta para otro video para que lo... Pero el chiste es de que... No, no lo digas, güey. Para otro video porque se ve que el tema está bien bueno. A ver, pues. A ver, pero lo único es. El chiste es de que hubo algo. O sea, no digas que... Pero... No, no, pues ¿cómo que hubo algo? Pues limpio mi nombre. No hubo ni madre. ¡Ah! Ahí está. No, no, no. A ver, échale, pues. Entonces no va a haber video. No, no, no. A ver, se veían bañándose. Entre ustedes. Sí, o sea... A ver, tenexaron, güey. Si ahorita llega alguien tenexa, güey. No es como que... Ey, yo soy Juanito y... No, sí, no. No, a ver, bañase, cabrón. Y aparte ahí tu moral está... Oye, pero... No, ni me la morda. Oye, pero qué pedo. Bañase y encuadra ese cabrón. Y tal vez... Y a mí me tocó con el padrino y un servidor. Entonces ahí yo me tuve que encuadrar. Y ahí después me tuvo que pasar con todos. Pero no éramos Jotos, güey. Sí, hay una hermandad así de... Incluso, incluso había Jotos que no se superpasaban. Que podemos hablar de eso en otro... O sea, hay gente que hay códigos entre hombres de... Sí, sí, que... O sea, por ejemplo, me estoy enjabonando. Y tú también. Que hasta... Pero va a haber un punto... Mira, mira, ahí se me cae el cae. Sí, sí, sí. A ver, júntalo. Pero va a haber un punto... Aunque vas a decir... Este... Esto no, esto no. Ajá, o sea, como acabas de decir... Uno de hombres sabe qué pedo. Sí, ya te entendí. Sí, es como cuando uno se bañaba... Este... Cotorreando entre primos y la chingada. Y pues... Es lo mismo. O sea, es una hermandad así de... Vamos a hacer el pinche podcast para el siguiente. Este tema es lo que te decía. Y si nada más que decir... Que nos dejen saber a dónde se van de vacaciones. Entonces, ¿cómo es el ingrediente especial del Beacrucis en su ciudad? Algo que no se haga en otra ciudad. Prost. Prost.